... Desde el mar hasta el espacio sideral y guiados por la rosa de los vientos portamos los más nobles pensamientos los saluda Arcanaza en forma cordial Convivir es el más sagrado ritual El diálogo y paz son sanos alientos fortalecen humanos sentimientos y nos lleva a una conducta vertical Arcanaza a todos amable abraza y apoya la humana acción que construya el bienestar y equidad de la raza Haz de la voz luz donde el amor fluya Que la tolerancia haya en toda casa Sueña Reflexiona La noche es tuya We are back, ya regresamos This is the night is yours Esto es La noche es tuya We are transmitting live Estamos transmitiendo en vivo worldwide A todo el flobo de la región Los dejamos con su anfitrión This is your host Arturo Castro Muy buenas noches Tengan todos ustedes Gracias Gracias por estar aquí Parece que es un jueves 25 de agosto del 2016 Este es el artículo Número 163 De la noche es tuya 6.0 Hola amigos Buenas noches ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas noches Muy bien, gracias Oye Eso es excelente Mándeme Si le bajas Tú allá Ahí está Eso ¿Te parece? Ok Sí, es que Entró muy intensa Con mucho Mucha potencia Mucho fulgor Sí Mucho fulgor Ok, perfecto Y luego ya ves que luego No, no, no Todo tranquilo Oh my God Dices que soy yo No eres tú No eres tú, soy yo Es la historia De amor Sí Universal De toda la vida Sufro No sufras Muy bien Ok Déjame Ahí está Pero bueno Ok Ahí está Ey, ahí está ¿Qué te parece Si nos vamos a ver la novela? No Nos vemos mañana No, no, no ¿No? No No, porque el día No está buena No, las novelas no es bien ¿No? No, no es bien las novelas ¿No hacen bien? No No es bien Ok Te apasionan Te hacen que te quedes Son tres anas No O sea, son tres anas No, no, Arturo No llenaron con una Y luego es Teleza Ah, no Ah Teleza Es mala teleza Sí, ¿no? Ah, no Dígate Entonces, sí, es buena Los tres son buenas Ahora sí, permíteme No Te hablo erratico No Oye, hoy tenemos una noche bien padre ¿Por qué? Hoy con nosotros Par de haces Que ya van ¿Ya llegaron? Ah, ok Acá Ajá Muy bien Excelente No, no han llegado Ya no tarden Mira, aquí tengo un mensajito Dice Hermosa Ya vamos para allá Qué bueno Excelente Canta muy bonito Hermoso Y ahora Ahora lo vas a escuchar En A dúo Con Con este tremendo Bozarrón Vas a ver Si la voz de ella es hermosa El de él también La verdad También No, no, no Para que nos escuchen Acá Georgie y yo Vamos a formar El dúo de Nú El El coro Para que Para que hagan Excelente Perfecto Muy bien Oye Fuera Fuera de aquí En la ciudad De esta Hermosa ciudad Está Patita Patita Desde Zacatecas Zacatecas ¿Cómo estás Patita? Buenas noches Muy bien Muy buenas noches Es un gusto Estar acompañándolos Ay Estoy escuchando Veneco De veras Eco, eco, eco Pati, 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 pati Eco Doble Doble, 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 doble Ahorita sabemos por qué Vea que me acaba de reír Maruja Y ahorita le contesto Ándale Maruja No tengas miedo Contesta ¿Cuál ¿Cuál número quieres? Bolacha Bolacha Con la letra B Bueno Maruja Mira Voy a estar Picando La letra B Hola De bueno Esa mujer Que no se calla Pero eres tú Yo lo he visto a Mix Eco, eco, eco Pati, pati, pati Mix no está Hoy es jueves Hoy, ¿verdad? Sí Todo el día hasta las 12 Fíjate que Algo estás haciendo Patita Porque El eco Lo tenemos Desde hace Aproximadamente Dos años Entonces Si lo acabas De descubrir Es intenso Maruja Bueno Vamos a dar eso Como una Saludada De patita Y ahorita Vamos a ver Si nos podemos Comunicar Por lo pronto Yo la veo aquí Como ayer Pero vamos a ver A ver si Está La señora Celide Sí, señor Esta vez Sí estoy aquí Muy bien Muy buenas noches Bienvenidos A este Su mejor programa De la radio La noche Estoy ya 6.0 Esperamos que se la pasen Muy bien Recuerden Que este programa Está hecho especialmente Para ustedes Pásenla bien Es jueves Y mañana Viernes Y así es que Hay que hacerlo Con mucho poder Bienvenido Muchísimas gracias Señora Voy a hacerle Como lo que Los post Dice Pues es sábado Es viernes No sé para qué Me emociono Si no salgo Ni por las odas Pero bueno Aquí en el estudio Está con nosotros El señor Georgie Mesa ¿Cómo está Georgie? Muy bien Muy buenas noches Y aquí en el estudio Bueno Sí Un jueves Jueves Que parece que Musicalmente Va a estar muy bueno Por Por la Lo que nos comenta Mícla Que viene Par de haces Con Argentina Y Antonio Así es de que Bueno Pues qué bueno Que están con nosotros Conectados No se aleje Ni un momento De su monitor De radio O de la computadora Desde donde Nos está escuchando Y por aquí Pues bueno Estamos esperando Que nos llame Ya sabe que siempre Es grato Recibir sus comentarios Muy buenas noches Y bienvenidos Tiene razón Señor Georgie Puede usted Comunicarse con nosotros 956-242-6202 No me había fijado Que era 6-2 Como un año 1962 Y 02 Febrero Febrero del 62 Hermoso año Para un vino tinto Pero Aquí con nosotros También Está Maggie Hola Muy buenas noches A todos Bienvenidos A la noche Suya Muchísimas gracias Maggie ¿Qué pasó Patita? Patita Pati 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 Patita 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 El botón El botón Me imagino que estás Ay que se hace Escucha la otra Yo si me oigo bien ¿Eh? Tienes buena voz Patita Pati al cuadrado Son dos patitas Bueno Y con una Dios mío Ahora imagínense Cómo Bien arreglada Doblemente hermosa Bueno vamos a Ay gracias Eso sí lo oí muy bien Eso sí se oye Sí vean Mosa 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 Vamos a buscar aquí A las personas que Como siempre nos siguen En el Facebook Live Para saludar Los demás Quede con ellos Ahorita Les aviso Los saludamos Como quiera Pero acá ya saben Que estamos un poquito Atrasados Solo que sea este Ahorita vemos Jueves Como dice el señor Georgie Puede ser un jueves Aquí De Música Pero también hay varios Detallitos Hay varias Cosas que queremos Platicar Así es que Como dice Georgie No se vayan Fíjate que pedimos Un radiecito Ahora sí como dicen Su radio Señor Su radito Su radito Señor Es así un radiecito Así muy chiquito Que digo yo Como Piensan en todo Estas gentes Que inventan Estos radiecitos Y Con esto me doy cuenta Que hay gente aficionada A grabar Los programas De radio Es un radio No más grande De Las medidas De una tarjeta De crédito ¿Podrás decir eso Verdad señor Sí pues podríamos Comparándolo Con una cámara Fotográfica De esas Que Digital Sí De esas digitales Prácticamente parece una cámara De esas que están fuera del teléfono Sí Sí totalmente Que es cámara Y también creo Graba Un radio La función La función La tiene En sí Integrada Integrada Para sí mismo Y aparte El botoncito Donde seleccionas La estación de radio En medio Te da oportunidad De reproducirlo Lo que grabaste Lo puedes reproducir Y al mismo tiempo Puedes Usarlo como una grabadora De Entrevistas Exacto Como portátil Totalmente Práctica Digamos Para Para alguien Que anda de corresponsal Fíjate que sí Porque hicimos una prueba aquí Y el El microfonito Tiene buen alcance Y muy fino O sea Si oyes todo Muy buena calidad Tiene La tarjetita Estas Nuevas De memoria Las chiquititas La memory stick El memory stick Pero las más chiquititas De Una de 8 gigas Creo que te permite Una locura De 350 horas Algo así En MP3 Muy buena Calidad Para nosotros Está especial Porque obviamente Nosotros grabamos El programa En caso de que Falle Acá Porque se graba En la computadora Que estamos seguros Que este no falla Pues ya tenemos La oportunidad De usar los recursos De la computadora Para otra cosa Porque El primer programa Que grabamos Se oye muy bien Lo divide En horas O sea Ahorita Para un programa Tenemos tres Grabaciones De una hora Cada uno Aunque sigue Se sigue Pero tú ya puedes Buscarlo Y digo que Me llama la atención Porque Al ver las funciones Pues a mí me gustó mucho Y lo mandamos pedir No es caro Para lo que hacen Y empiezas a Imaginarte Como para ¿Cuál sería la función Para cualquier otra persona Que grabe Las estaciones de radio? Para que saquen Para que saquen En serie Una producción De este tipo De radios Se me hace Curioso En algún lado Debe haber Afición Por grabar Las estaciones Igual Y hay Muchas personas Que efectivamente Les gusta Escuchar el radio Y por decir Algo Algo común No sé Las noticias Y que en el momento Que las están pasando No puede Tener En ese momento Atenderlas Igual las Graba Como cuando Los programas En los sistemas También que puedes Grabar el programa Porque Te fuiste Al momento Que venía Tu serie Favorita Y bueno Pues grabo El capítulo Efectivamente Ese es muy buen Motivo Para poder tener La opción De grabar Las estaciones de radio Porque Esa es O como antes ¿Las qué? O como antes Ahora que todo Está regresando Al vintage Así grababa Uno las funciones Pero yo sé Exactamente Para qué Lo mandaron A hacer así Para qué Para grabar La noche Es tuya Y tenerlo En casa Y escucharlo En cualquier momento Eso es cierto Oye Saludamos Agradablemente A don Jorge Sobrino Está reportándose Y yo creo Que desde los 15 años De los huercos Que no nos escucha Porque apenas Me está preguntando Cómo se le pasó El viejo pudiente Ya lo habíamos Comentado ampliamente Don Jorge Nos la pasamos Muy bien Muchísimas gracias El saludo También de todas Las noches Y el saludo Para la familia Como siempre Y le agradecemos Como le agradecimos Ese lunes Es el lunes Después de la fiesta Muchísimas gracias Porque si Nos la pasamos Muy bien Don Oscar Como animador Ahí pues Una garantía Muy buena comida Muy buena bebida Y la compañía mejor Así es que Muchas gracias Muy amable Espero que tenga Más huercos Para que haga más fiestas Y caerle ahí Por favor O venga Y haga una Para acá Ya sabe Allí lo esperamos Muy bien ¿Cómo andamos? No, todavía Yo pensé que ya había pasado Mucho tiempo Qué bueno que todavía Hay Futuro Me encontré Por cuestiones personales Una Una ley Desde el 2006 Están Comentando esto De los famosos Copyrights Aquí hay Varias situaciones De que Las compañías Disqueras O los artistas Van a las estaciones De radio Para que los promocionen Y ahora resulta Que están peleando Para que las estaciones De radio Y las estaciones De radio Por vía internet Paguen Derechos Por usar Cualquier Pedazo De música O canción De estas disqueras O de estos autores ¿Dónde estará La línea Delgadita Para decir No hombre Por favor Promocioname Que se oiga mi canción O que me escuche yo O eso O las promociones Que hacen Las estaciones De radio Con las disqueras Porque Automáticamente Lo que es el YouTube Facebook Live Identifica Que hay un Contenido Que no es tuyo Y no te lo prometo Por lo pronto Te bajan el video Por lo pronto Facebook Ni te dicen Bueno voy a poner anuncios No te deja Compartirlo Por ejemplo Así es O que lo pegues En alguna página No te deja A bajarlo Luego Y luego En En lo que es YouTube Te dice Aquí hay un contenido Así 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 No estás No estás en problemas Pero por lo pronto Podría haber Anuncios Dentro del video O en la página O eso O está prohibido En diferentes países Hace unos días Hace unos días Comentamos el detalle De que aquí estamos usando Cortinillas Que están En GarageBand Ahí en Apple Que sabemos Que están pagadas Y esas puedes disponer Tú las puedes usar Que también lo comentamos Que como Marcas nacionales O Estos Agencias de publicidad Que hacen Anuncios Están usando Contenido del GarageBand Para lo mismo Para no estar viendo De quién es la canción O quiénes son los fondos O que te lo produzcan Como lo hicieron con nosotros Amablemente El señor Mario Conde Y el señor García Que salió Primo Es Primo de nosotros Ellos hicieron la entrada De La Noche Es Tuya Entonces Dos cosas Te Te apoyan Para que te animes A que todo tu contenido Sea original En lugar de uno De enojarse Y decir No me Pues Ya sabes Es buena idea Tener tu Contenido Original Hablar con Personas así como El señor Antonio García O Mario Conde Que pueden producir Spots Música Y eso Y que tengas Música O entradas O cortinillas Originales Para ti Para tu programa Y pagar Aquí localmente Para que no tengas Que andar buscando En otras partes Que por cierto Les mandamos Salud Y tiene mucho que ver También precisamente Para Pues evitar Piratería Porque Por decir algo Hay muchas personas Que a lo mejor Le van a dar Un buen uso En el sentido De que No lo van a estar Este Vendiendo O de alguna manera Haciendo Lucrando Vaya Y yo creo Que también Aparte de que Protegen al autor De manera intelectual Casi como se llama Mucha gente Si lo utiliza Para Para otros Otros fines Si Está interesante Fíjate Habría que darle Una revisada Porque también Por ejemplo Ahora con Estos Visitas Que estuvo Haciendo a los Estados Los candidatos De cada Partido Ya ves que por ahí No sé si leíste Que Este señor Brian May De Queen Estaba así como que Estaban viendo Si demandaban O no sé si podían Hacer algo en contra Del señor Trump Porque no le permitieron Usar una de las canciones En su gira Y le valió Y la siguió usando Entonces Yo no sé ahí Cómo lo manejen Pues ya A ese nivel Los abogados ¿Verdad? Pues muy sencillo Hay unas tablas Que usan Para Perfectamente Para las Multas Y Para pagarle O regresarle Ese Esa lana A los artistas O a la Este La casa disjera Ok Siendo Trump Lo que es Y teniendo el dinero Que es Él Lo que significa Como dinero No me dan chance Tócalo Pagamos la multa Pago multa Cuando se puede ¿Verdad? Vamos Mixo ¿Cómo le hacemos? Vamos Ok Vamos al corte Y regresamos La noche es tuya Es una producción De Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Es una buena costumbre En radio FM Una buena costumbre En radio Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Estéreo 91 X H NOE FM Noventa y uno Noventa y uno punto TES Con cincuenta mil Watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil Cintocincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Enesora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo 91 Habla Ricardo Anaya Este año logramos El mayor triunfo En elecciones para gobernador En toda la historia del PAN Gracias a todas y a todos Los que creyeron En la fuerza de acción nacional Y en sus alianzas Hoy tenemos un enorme compromiso No les vamos a fallar El PAN está de regreso Listo para construir El México del mañana Ya juntos lo demostramos De que se puede Se puede Ricardo Anaya Presidente Nacional del PAN Hablan servidores públicos Que trabajan por la seguridad De los mexicanos Hace seis años Soy piloto Apoyamos también En casos de desastres naturales Evacuación de heridos Tenemos oportunidad De regresar A nuestros conciudadanos A nuestras familias Un poquito de todo Lo que ellos nos dan A nosotros Nos sentimos Muy orgullosos De proteger Y servir al pueblo de México Miren lo bueno Casi no se cuenta Pero cuenta mucho Presidente Enrique Peña Nieto Cuarto informe Gobierno de la República Conoce más en www.go.mx Diagonal informe Juan, revisa los horarios Del cine en tu teléfono No, me sale carísimo Con el plan que tengo Claro, porque no comparaste Antes de contratar Si no te gustó Cámbiate y llévate Tu mismo número telefónico Es tu derecho El IFT te ofrece El comparador De servicios De telecomunicaciones Para que al contratar Un servicio De telefonía fija Móvil O de televisión restringida Puedas elegir la compañía Y el plan que mejor Se adapte a tus necesidades Ingresa a Comparador.ift.org El IFT está contigo Instituto Federal de Telecomunicaciones ¿Sabías que el comercio Entre México y Estados Unidos Es de un millón de dólares Por minuto? Allá muchos hablan español Aquí viven y viajan Miles de estadounidenses ¿Te imaginas? Durante el Super Bowl Lo que más se consume Es guacamole Y totopos de maíz Nuestra región genera Un tercio de la riqueza Del mundo Pero el discurso De las trompadas Propone construir muros Para separar familias Amigos Y excelentes socios Nada romperá nuestra relación Juntos somos más fuertes Respeto Integración Amistad Senado de la República Sexagésima Tercera Legislatura Para gente con costumbres 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 Estéreo 91 91.3 Estamos de regreso Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Y está Careza Olivas Desde Torreón No sé si es desde Torreón O mandó saludos a Torreón Las dos cosas, eh Vamos a mandarle saludos A María Teresa Y saludos a Torreón Claro que sí Oye, está mucha gente fuera Fíjate Escuchándonos Y saludamos Oye, qué buena Afición Maggi Le escribieron A Maggi Sí, fíjate que hay una persona Saludos al señor Chido García Ancira Y ellos graban Las radionovelas antiguas Y son varios miembros De un grupo Que tienen estas radionovelas Ya grabadas Y hay varias completas Dice que ya tiene Varias temporadas Del ojo de vidrio Así es que ese tipo De radios Que tú acabas de mencionar Le funciona perfectamente A ellos Y se reúnen De regreso Pero De ida Escuchaba Tras patines Y de regreso El famosísimo Ojo de vidrio No, bien entretenido Muy buenas estaciones De veras Pues qué buena afición Y sí Con mucho gusto Maggi Les pasa el link Ahí del radiecito este Va a ser una garantía La calidad del audio Es asombrosa Me Tenía yo mis reservas Porque dije No va No va a ajustar La calidad Pero no Cada vez está mejor Esta Esta tecnología Oye y un saludo También a A Felipe Ramírez Y cuando estabas diciendo Dónde estaba Cada quien Él le puso Y en Houston Es nuestro monitor Felipe en Houston Que nos oye Por todos medios Porque nos dice Oiga, qué pasó No se escuchan Cómo entonces Por qué nos estás hablando Ah, bueno Porque en esta No se escuchan Pero acá sí Digo, pues qué No estás en No estás en Houston Y sí le agradecemos mucho Bueno, vamos a ver Si la señora Se le dé Antes De que se nos vaya Otra vez Porque parece ser Que andaba inflando A ver si está Con nosotros A ver si hoy Sí hay futuro No El futuro se fue Sí Ya tenemos Días que no tenemos futuro O sea, ya Y ahora Ya no puede entrar Con el famoso Claro Sí señor Es jueves hoy Hay futuro Que la emite Georgie No, no, no ¿Ves cómo se amarranó? ¿Qué? Ándale Georgie Ándale Georgie Porque sabe que Pero con todo gusto Sí, yo claro Que sí tenemos futuro Ya ves A ver Pregúntale a Arturo Y que conteste No le tienes miedo a nada De veras Igual Todos Juntos ya Sí, claro Hay futuro Claro que no Igual Y ya Tarde y ya De haber levantado O algo Sí, mejor Vamos a esperar un tantito Porque ahí la vemos Porque ahí la vemos ¿Verdad señor? Aquí está Mira Hola cariño Es una foto No me contesta No, acá Acá más o menos No sé si es de Este día Pero dice Voy a inflar Mi llanta Ah, ok Ahorita regresó Sí, lo que pasa Es que ahorita Que yo salía Me comentó Me dice Ay, se me pasó Decirte que Me está marcando Que mi llanta Está desinflada Entonces le dije Pues me hubieras dicho antes Y pues antes de irme Le pongo aire Ajá Entonces ha de haber salido ella Ah, muy bien O sea, anda inflando Anda inflando su llanta ¿Va a comer algo? Sí No, pero sí La llanta Qué bueno En el carro Sí, please Sí, please, Mix Tourmobile Bueno, muy bien Ándale Gracias, Mix Muy bien Bueno, pues Entonces Faltando un poquito De futuro Vámonos Al presente Ya para que Mix No esté con el pendiente Que sepa que El par de haces Ya está aquí con nosotros Les agradecemos mucho Pero yo tengo tercia Ándale Sí Ni con un poca Lo matamos Quiero que sepas Ahorita vamos a platicar Con ellos Tercia de anas ¿No, señor? Tercia de anas No, niños Pau, pau Vamos nomás a ver Ah, le están poniendo Está muy fea Qué agresiva Está la novela Dale, pau, pau Dale, pau, pau, Magui Le están poniendo Ay, claro que no Y ella como que Tiene nariz de pelito Ella es la buena Se resiste Una es la buena La mala y la más o menos ¿O qué? ¿No viste la de Lucero? No Déjame decirte que las tres Es la misma, Magui Sí, es la misma actriz Son tres hermanas No, no, no Pero es la misma novela Sí, la mismita No la vi Desde la semana pasada A ver si se Si se aplican un poquito Hay una que se llama El Dandy Señor, no la he visto No Protagonizada por Joji Es como serie Pero de esas así de De mafioso Pero Mexican Curious El Dandy El Dandy No, hombre Y sale este actorazo No me acuerdo el nombre Damián, su apellida creo El que salió en la de Todo, todo, todo Todo poder ¿Cómo se llama? Este Damián 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 Ah, cómo no Buenísimo ¿Cómo se llama el actor? Esa es salida tuya, va El flequito, ¿verdad? Damián Alcázar Damián Alcázar Damián Alcázar, dice patita Una de ellas Ese mero Ese mero Una de las patitas Que nos escuchan La serie esta se llama El Dandy Mira qué buena Tú no la mortifiques más Lo malo es que es como A la una de la mañana No, pues ahí está Ahora una grabadora Pero de vidrio cassette Para grabarlas O el Tibo, ¿no? Algo así El famoso aparato este Para grabar Las películas Y todo eso De ahí Del cable Y hay otra Ah, no Ya Ya las cajas estas Del cable Ya se puede Ya puedes decirle No voy a estar Grábame este programa Pero no le dices ¿Verdad? No le digo La verdad no Yo no me llevo muy bien Con ella No voy a estar No Hoy estaba Dándole una repasada A la tecnología Y resulta ser Que para los maestros El tener un iPad Y Siri Si ellas Las maestras Hablan bastante Con Siri Hablan ahí Hey Siri Recuérdame En 25 minutos Y Siri le contesta Si hombre Como no Claro Aquí estoy Ya sabes Y les contesto Y a los 25 minutos Minutos Ahí luego Luego No sé qué vayas a hacer Pero me dijiste Que te avisara Así es que Así le dice O ve y búscame esto O pon Lo que sepas De Abraham Lincoln Y cositas así Llegó Anita Creo que Llegó Anita 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 la más bonita ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Muy buenas noches ¿Cómo están Hermosa gente Aquí peleándome Con el micrófono? Pues muy buenas noches Bienvenidos todos Queridos compañeros Muy buenas noches Jorge Ixchel Arturo Maggi Pati Celide Todos los que se encuentren Por ahí Y pues aquí estamos Pendientes en el programa Muchas gracias Anita Qué bueno que ya estás Con nosotros ¿Y qué pasa cuando entras Que se oye Plop plop Algo se le cae Snowball? Ahorita porque me estaba peleando Con el micrófono Con razón Muy bien Bienvenido Eso fue lo que pasó ¿Qué más? ¿Ya? Señor George Nos estamos preparando aquí Técnicamente Técnicamente Y ahorita Si me dan oportunidad Vamos a Conectarles Este también Ahorita no se preocupen Tenemos otro La gente que nomás nos está Escuchando por radio Déjenme les platico Porque no se No se Pueden imaginar ¿Qué es esto de aquí? Aquí está otro Estamos hablando De un micrófono Para que luego No empiecen a No es cierto No es cierto Mi, 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 mi Sí son Sí son Mi, 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 mi ¿Estás haciendo Solfeo? Estoy probando El micrófono Probando El micrófono Sí, sí, sí Probando, probando Uno, dos, tres ¿Sabe usted Por qué no hay agua? No hay agua Otra vez Otra vez Desde las 10 de la mañana En la voluntad ¿Tú crees? A lo que ha de oler La gente ahorita, ¿no? Y Arturo Imagínate nada más Y los que trabajan cerca Los de los camiones No, aquí estamos No, pues Entiérrense Ya está ese Dos metros Argentina, ¿verdad? Dos, sí Sí Sí, así es Nuevamente Buenas noches ¿Cómo ha estado? Gracias, Mix Era para Argentina Hombre, a mí me cayó En la oreja izquierda Está chirriando Está chirriando el micrófono No, que no había agua Nada Mix Mandando besos Hola Fíjate que Déjame les comento Estamos Antonio ¿Cómo estás? Muy buenas noches Quería yo poner esos Este Directamente A la consola Porque si se Notas el delay, ¿verdad? Mira, hablame Saluda, Mix Hola, Mix Hola, hermosa Sí Ustedes para cantar Va a estar Ah, bueno Excelente El No, si necesitan Escucharse ustedes Sí Ahorita Ahorita se lo resuelvo Vas a ver Ahorita vas a ver Vamos a A ir al corte Mix Ya, ok Por favor Claro que sí Y regresamos Mientras que nosotros aquí Preparan el audio De colectarnos Excelente Regresamos Claro que sí No se vayan La noche es tuya Es una producción de Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Compartiendo tu vida Vida Y Con una buena costumbre en radio 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 Estéreo 91 Estéreo 91 Noventa y uno Una buena costumbre en radio Radio X H N O FM Noventa y uno Punto tres Estéreo 91 Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Noventa y uno punto tres Estéreo 91 Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Ya viene Se acerca Todos estamos listos para vivirla Expomex dos mil dieciséis La gran fiesta de la ciudad Diecisiete días de alegría Diversión y entretenimiento total Juegos mecánicos Exposiciones artesanal Ganadera Industrial y comercial Sin faltar tus artistas favoritos en el Teatro del Pueblo y en el Palenque Entre muchas atracciones más Del 2 al 18 de septiembre En Fomex dos mil dieciséis No te la debes perder Habla Graciela Murillo Productora y exportadora de erizo y caracol a Europa y Asia Mi esposo era el que trabajaba Un día le dije yo Oye, ¿por qué no me vendes lo que tú trabajas? Y yo lo proceso Yo implementé mi empacadora chiquita Con el apoyo que nos dieron Hace que nosotros podamos seguir exportando a los mercados europeos Gracias al apoyo que obtuvimos Pudimos generar más empleos Chela lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho Presidente Enrique Peña Nieto Cuarto informe Gobierno de la República Conoce más en www.gob.mx-informe Estereo 91 presenta Maravillas de la Historia De Tenoch a la Fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición nos maravillamos con la historia de Bernal Díaz del Castillo Sobre la conquista de México La matanza de Toscal También llamada la matanza del Templo Mayor Fue un episodio de la conquista de México En que los españoles dieron muerte a los mexicas o aztecas En el momento en que estos se encontraban haciendo su ceremonia A los dioses Tezcaltipoca y Huitzilopochtli El responsable de la masacre fue Pedro de Alvarado Apodado Tonatiuh, el zor por los mexicas Ya que habían pensado que se trataba de una trampa de parte de los mexicas Puesto que Hernán Cortés se encontraba en las costas del Golfo de México Para combatir a Pánfilo Narváez que venía de Cuba Con la misión de capturarlo y regresarlo a Cuba Por órdenes del gobernador Diego de Velázquez Me despido con un pensamiento de Quique y Mane La felicidad no es hacer lo que uno quiere Sino querer lo que uno hace Estas son las maravillas de la historia Con Enrique Chapa Mejorada Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora Solo aquí en Estéreo 91 Una buena costumbre en nuestra historia Y Radio Fórmula Nuevo Laredo Mejorando nuestro nivel de vida Costumbres Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Esto es La Noche Estudia Estamos transmitiendo en vivo A todo el Lobo Terracio Los dejamos con su anfitrión This is your host Arturo Castro Ya estamos de regreso nosotros Aquí también Y gracias por el momentito Por el espacio que nos das Mix Para podernos acomodar acá Y creo que va a quedar muy bien Vamos a ver Saludamos Ahora sí para todo el público Está Argentina y Antonio Con nosotros como par de haces Como lo prometieron la vez pasada Ahora sí ya esperemos que Antonio se sienta muy bien Así es Muchas gracias Buenas noches Gracias por la invitación Gracias Arge Sí, buenas noches Nuevamente Nuevamente Muchísimas gracias Aquí estamos nuevamente Ahora sí lo prometido Lo prometido es de Estamos juntos Par de haces Par de haces con todos ustedes El domingo ¿Verdad? En el desayuno Ese me trae a mí Dijo ¿Cómo no fuiste? Los estuvimos esperando Los estuvimos esperando ¿Verdad? Sí me dijo Arge Inmediatamente Dijo Van a venir Para que te prepares Que Algo tuvo que hacer Maggi Porque yo desayuné solo En algún otro lado En la bicicleta Maggi Algo 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 Pero bueno Aquí tenemos un arreglo Al aire Cuando sucede algo Electrónico La culpa la tiene Mix Pase lo que pase Automáticamente Pobrecita De cualquier otra cosa Maggi Ah ok Nosotros nunca tenemos la culpa Así que eso ya Ya está arreglado Y Antonio Andabas Malito La vez pasada Así es Pues se les quede Mal Les pido una disculpa Gracias por la invitación De nuevo Y tenemos un problema Ahí de la De la muela Y Muy complicado Para La adicción Simplemente para hablar Cualquier cosa Te corre por Quijada Nuca Cabeza Y todo Muy muy complicado Que bueno Que ya estás acá Con nosotros Señor George Disculpe Ya no me acuerdo Que dije hace 3 Me quedé como El señor Antonio No puedo hablar No le digo que Ese dolor de muela Es como que Lo peor que le puede suceder A uno en el organismo Porque Te duele tanto Que dices Tengo Tengo a alguien A quien se lo pudiera Desear Pero no No ni a ese Ni a tu peor enemigo Ni a tu peor enemigo No eso sí Terrible Pues te ves mejor Digo no te vimos Cuando estabas malo ¿Verdad? Pero nos imaginamos Con la clásica pañoleta Esas que Se amarraban ¿No? Para que Un Que ponían clavos Y no sé qué tanto Se ponían hielos Y tanto Lo que pasa es que El clavo Si efectivamente Lo siguen usando La esencia de clavo Para Así es Para el dolor Para el dolor Es como Como un Tranquilizante Para si está noche O algo No puedes ir con el dentista Pues un clavito Que por lo regular Los dolores de muela Siempre en la noche Son en la noche Cuando no encuentras a nadie Cuando todo está cerrado Fíjate que Una serie que veíamos De Corea Era La historia de un Un chef Que tenía un restaurancito Que nada más hablaba Perdón Habría En la noche Y un día Tuvo un dolor de muela En la noche 12 de la noche 1 de la mañana Y por no dejar Buscó Y encontró Un dentista Que estaba abierto En la noche Y le dice Oye ¿Cómo? Digo Yo abro nomás En la noche también Pero un dentista Dijo ¿Es cuando duele? ¿Es cuando duele? Es cuando va a haber negocio Así es Oigan pues ustedes me dicen Quieren Cantamos algo Oye dijo No tú no Ya te oímos Y tú no Así es Ya venimos preparados Muy bien Ahora va a empezar Antonio Porque A él no lo han escuchado Se lo merece Se lo merece Primero Muy bien Pues adelante Un par de haces con nosotros Muy buenas noches Oye la confesión De mi secreto De mi secreto Cosas del corazón Que son preciosas Dame tu mano Solamente Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Como me gustas Muchas gracias Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Y esas palabras son Como me gustas Cosas Muchas gracias Excelente Ahí quise sacarle el tonito Como el señor este brasileño ¿Cómo se llama este señor? Pequeño gigante Como Luis Miguel Dice Maggi Nelson Luis Miguel Dice Maggi No te hagas Así es Con el tiempo Uno va adoptando Cantantes que le gustan Y las formas Artistas que van Integrando Y donde uno puede obtener Ciertos Feelings Estilos Y si ves Es inevitable Tener De repente En ciertas canciones Sonidos Y la influencia Siempre Siempre Serán artistas Que harán una gran aportación A nuestra vida Y ese tipo O esa canción La cantó en su momento Este señor Nelson Exacto Igual y a lo mejor Por ahí fue que Te gustó escucharla Y así pasa Efectivamente Así pasa cuando Sucede La computadora Manda Ya se había arrancado Nos vamos entonces Con otra 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 De una vez Bueno Hoy venimos Con todas las ganas Bueno Ahora sí Es mi turno Gracias Muy bien Ok Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Ay un rato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente O es tampoco tu cariño para mí Y ahora el que tienes Tu otro amor lo gozará Sabrá Dios Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Que regrese yo por ti Hubo ahí un este Una falla técnica Vaya Hubo una falla técnica No hay problema Déjame preguntarle una cosa Qué barbaridad hombre Así es Oye Ya decía yo La vez pasada Nos habías comentado Acerca de Torreón Así es Y efectivamente Saludamos hace ratito A Teresa Una prima mía Exactamente Nos está escuchando Ya me puso Nos está escuchando Desde Torreón Coahuila Dijo prima Ya te estamos echando Ya les estamos echando Todos Este Los estamos Dijo que se calle Ese viejo baboso Por favor Y que canten Dice Ramiro Villarreal También Saludos mi Tony Y Arge Gaby Casa Casaos Saludos a Ramiro Saludos a Monterrey Así es Desde Monterrey También nos están Escuchando José Luis Ortiz Antonio Borrego Teresa Olivares Oye Muchas gracias Muchas gracias Desde muy lejos Así es Ustedes nos dicen Porque acá ya me están No me bajan De metiche Que para qué Los invitamos Ya Otra vez Ocho cincuenta y uno Bueno en el tuyo No sé Acá ya son Ocho cincuenta Ah no Pero lo adelantamos Ok perfectamente Bye Yo no dije nada Bye Acuérdese que la tanda La recojo el viernes Si así Mañana la recojo Prefieres deberle A Las Vegas Quiero que sepas Prepárense 50 dólares Bye Bye Hasta mañana Lo que le comentaba Es que creo que ya Inflaron la llanta Ah Me parece Donde donde señor Giorgio Aquí vi que se posteó Algo probablemente Deme deme Hola Seldy Hola Anita Hay un monito bailando Ah ese lo puso Maggie Hola Arturo Ya regresamos De inflar las llantas Que A ti nada Señora Ahí andamos bien preocupados Nosotros Para Aventarla temprano Porque sabemos que se va A dormir usted temprano Que bárbaro No No he dado una esta semana Señores Estoy desincronizada Completamente Ahora no estoy copladita Así debe de haber semanas Con razón dicen Los niños tardan mucho En acoplarse Entonces No hombre los huercos Desde Antes de 10 minutos Ya andaban bien Coplados Que por cierto Que raro Andaba en la escuela ahora Y le pregunto Maggie Porque hay tantos huercos Pues ya estaba acostumbrado Yo a ver la escuela sola Y con eso vienen A jalar Y hablar Pues bueno Que dicen Par de haces Reciban un fuerte abrazo De la familia Olivas Ríos Olivas Ríos También Para que les manden Saluditos Así Desde Torreón Coahuila También nos están Borregos Sierra Un hermano Un fuerte abrazo Desde Kentucky Los escucho De veras Desde Kentucky Un hermano que está ahí Está en Kentucky Unas patitas de pollo Es lo que le dije A ver si se trae un pollo Oye el bourbon también ¿Verdad? El bourbon de Kentucky Las carreras de caballos Oye está en muy buen lugar Este hombre Que bárbaro A ver si no se quiere quedar ahí Joaquín Un saludo para mi hermano Joaquín que está ahí Claro que sí Oye le preguntaba Argentina La vez pasada Hay un borrego De Fresh Que también es cantante Y compositor Del grupo Fresh Del grupo Fresh ¿Verdad? ¿Nada tuyo? No, no No que yo sepa Fíjate que raro Y el apellido No es muy normal No que yo sepa Pero Bueno pues ya son primlanos Sí Ya los hicimos Se familiarizaron Ya con eso podemos decir Todos los borregos En la música Son músicas Definitivamente Definitivamente Ustedes me dicen Muy bien Voy a cantar una canción Y también como una reseña De lo que platicaba La vez pasada Hace muchos años Bueno Calculo en el 88 Este era el 91 Yo no seguía haciendo Concursos de canto En el Teatro Adolfo López Mateos En uno de los concursos Ahí participé Y gracias a Dios Después de la segunda vez Que participé Obtuve el primer lugar Como intérprete Y esta canción Pues siempre ha sido Muy importante para mí Muchas personas Me comentan Cuando venía La cantas Por favor Y quisiera cantarla También para hacer Un recuerdo Cuando canté esta canción Y gané El concurso 091 Excelente Al pasaré con su De bañillo Al resultaré La mañana Pagando por el sendero De la tierra La lucha Verá Manucitando sus pejas Con su flautín De carrizo Seguido por sus obetras Y todo yo Por aún me quiso Y aplaudí Y aplaudí Del paso Y a la realidad, canto así. 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 Es muy emocionante. Es muy difícil. Lely, 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 Lely. Es muy difícil y es complicado, efectivamente, porque estás navegando en un tono que es el que te acomoda mejor. Y de repente tienes que aventar a un yalto. Y la verdad es que si no lo controlas igual y pasas por toda la escala. Y no lo controlas. Pasas por toda la escala y te tropiezas y mejor. O sea, por eso era el flautín. Por eso era el pastor. Ya no huele. No, hay varias de ese tipo, ¿no? Y ¿quién las cantabas? Aceves Mejía era... Sí, Miguel. Era el que... Pues era como prácticamente el efectivo, ¿no? Así es, sí. Miguel Aceves es el ícono de la música, el falsete. Muy bien. Y quiero aprovechar un saludo para mi madre que siempre, pues por ella, por ella lo escuché a Miguel desde muy niño. No, pues felicidades a tu madre. A mi madre, un saludo para ella y para mi padre que nos están escuchando. Y desde muy niño escuchando a Miguel y a muchos cantantes y es como uno va también practicando arriba. Hay otra, ¿verdad? La del jinete. Miguel, pues muchas... Pero así de las conocidonas. De las conocidonas, Malagueña. Malagueña, este... Cecilia... Lo que pasa es que como yo soy muy chavo, no las oí mucho. Por qué se ríen. El jinete la cantó también a José Alfredo, es un poquito más suavecita, pero también igual con falsete. Ok. Me estás oyendo. Muy bien, muchas felicidades. La famosísima cantante Francis from the neighborhood. Paquita, la del barrio. Me estás oyendo. Qué elegante. Sí. ¿De qué colonia dices que eres? ¿Dónde escuchas música? Oye, Arge, me permites tantito, ¿le prestas el micrófono? A saludar. Qué bueno que estén ustedes aquí con nosotros para saludar. Nelly. Nelly Viena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues qué deleite, qué talento. Y que Dios los siga bendiciendo con este talento que todos están privilegiados de oírlos. La verdad que sí. Sí, sí. Me ha gustado saludar aquí. Y dije, wow, tienes un show muy bonito ahora. Arge vino la semana pasada sola, porque estaba maldito Antonio, y nos dijo y nos prometió que regresaba para que nos diéramos cuenta de cómo se escuchan como el par de haces. Sí. Y la verdad, muy bien. Sí, los he oído por ahí en un restaurante local los domingos. Pero nos falta escucharlos juntos, o sea, los hemos escuchado como unas por un lado y otras por otro lado. Pero es que están bloqueando. Sí, ya sé. Ahora imagínate ya juntos. Vamos a ver, sí hay, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente. Nelly, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, pues aquí con nuevas noticias. No sé si han visto lo que pasó ayer con las elecciones, ¿verdad? De regidores locales. Gracias a Dios conmigo no he encontrado ningún motivo de descalificarme, pero sí hubo tres personas que habían hecho su registro como candidatos. De hecho, el abogado colega George Algil también, que está ahorita en el cabildo, lo descalificaron. Me parece que le faltaba por ahí poner cuánto tiempo había vivido en el distrito, pero está por ahí viral un video que está en la página de Our Laredo. Ya lleva más de 24 mil personas que lo han visto, donde él hace su declaración a los medios de prensa y ojalá que lo puedan ver las personas por ahí. Está hablando de muchos temas que necesita nuestra comunidad prestar atención a lo que está pasando ahorita en el cabildo. Y pues ese es uno de los motivos por los que estoy corriendo para este sitio, porque necesitamos más transparencia. Necesitamos que sea contable, ¿verdad? La persona que va a estar ahí, que responda al mando de lo que estamos sujetos, ¿verdad? A nuestros contribuyentes. Y pues este es un ejemplo muy grande de por qué necesitamos personas nuevas, personas que puedan hacer un cambio, que podamos reformar y transformar esta ciudad. Ya es tiempo del cambio y ojalá que las personas pongan atención en estas noticias lo que está pasando. Es de veras un shock. Que se interese la gente, ¿verdad? Que se interese la gente que salgan a votar en este proceso, sí. Sí, porque hablábamos estos dos, tres años que he estado aprendiendo un poquito más. Yo nunca me había metido en la política, pero ya de estar viendo que nadie, nadie se movía. Tengo por ahí la frase de John F. Kennedy que dice, si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces fue lo que me hizo moverme, ¿verdad? Por mis hijos, por la comunidad, de tratar de hacer un cambio positivo, de tratar de dar otra opción, ¿verdad? Con la experiencia que ya tengo, que he trabajado ya en la comunidad, empecé escribiendo grants, ¿verdad? Que es para pedir fondos federales, estatales para la ciudad, pedir los fondos de la infraestructura de TAMIU en aquel entonces del 92. Después de ahí me fui, tomé una maestría en psicología, trabajé cinco años con MHMR, dando tratamiento a personas con discapacidad mental, de retraso mental también, y con tratamientos de abuso de drogas. También después de ahí me fui de maestra, tres años con UISD, y luego decidí irme a la facultad de Derecho. Yo regreso y trabajé a cuatro años como el equivalente a Ministerio Público con el District Attorney's Office, y ya llevo diez años con mi propio negocio, también sabiendo lo que es manejar un negocio, tratar de desarrollar la infraestructura, la economía, desarrollar negocios nuevos, porque también hago muchas visas de inversionistas, donde tenemos que ver dónde pueden expander por ahí los negocios en nuestra área. Entonces me he dado cuenta de muchas cosas que nos faltan en la ciudad, que tenemos que mejorar en la calidad de vida que estamos ofreciendo. Y también llega un punto donde muchos de mis amigos, compañeros, nuestros hijos, el mayor mío tiene 26, el otro 23, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Que están viendo que nuestros hijos se nos van y ya no quieren regresar. ¿Por qué? Porque no les estamos ofreciendo algo que digan, bueno, me dan ganas de regresar porque voy a poder emprender algo. Entonces queremos abrir nuevos caminos, nuevas empresas, diversificar la economía, tratar de traer más empleo, y son cosas que se va a llevar en equipo, que necesitamos personas que se entreguen a comités, a tratar de hacer cambios, porque la unión hace la fuerza. Tú habías comentado, Nelly, en otras ocasiones que antes que te animaras, que está esta situación de que cada quien quiere jalar para su molino. Tú estás tratando de hacer esto diferente, de que lo que pase en un área de Laredo también se beneficie de las demás áreas. Así es. Porque no ahorita de que, no, a mí no me compete eso, yo nomás aquí para que, ¿dónde está mi distrito? Sí, eso es lo que nos está afectando porque tenemos muchas taxas, ¿verdad? Y si yo nada más voy a estar viendo para mi distrito y mi rinconcito, pues, ¿cuándo va a crecer Laredo? Si no estamos teniendo una visión a 30, 40 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a emprender? La infraestructura, los problemas que tenemos, pues nos vamos a quedar estancaditos en nuestro ranchito, en nuestro rincón de Laredo. Y eso es lo que quiero hacer, quebrar esa, pues, ellos le dicen que es una regla no escrita, de que no te metas en el terreno del otro regidor. Pero yo, como les digo, cuando seleccionamos a la representante que tenemos, a la senadora Zafirini, por ejemplo, ¿verdad? Para que vaya a representar a Laredo en Austin. No le dijimos nada más, ve y escribe leyes para Laredo, ¿ok? Únicamente Laredo. No. Ella está escribiendo leyes para todo Texas que nos representan, ¿verdad? A todo el estado. Lo mismo la persona que está en el Cabildo, pues, tiene que representar a toda la ciudad. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Que la visión de Laredo está muy corta si nos enfocamos nada más por cada distrito. Y tenemos que expander eso para que más se mejore la ciudad, ¿verdad? Y podamos trabajar en equipo. Es otra cosa que veo mucho, ¿verdad? No hay equipo. Ahorita están lo que le llaman la pandilla de cinco. O sea, no dejan que haya progreso. Y necesitamos que se mejore, ¿verdad? Yo no estoy mal. Las veces que nos quejamos, bueno, me quejo, de que en Laredo no tenemos servicios de calidad. Tenemos como que nada más hay, con eso hay. Sí. Vemos que de San Antonio, hasta San Antonio llegamos. Hay fibra óptica, hay varias compañías de internet, hay varios móviles con precios increíbles. Hay lugares de entretenimiento, restaurantes, el centro está hermoso, sistemas de transporte y de la basura ni hablamos. Tenemos que agarrar nosotros nuestras botellitas de vidrio para irlas a reciclar a San Antonio porque aquí no tenemos. Ah, sí. Somos la entrada principal para, imagínate, el transporte, los camiones. Y no tenemos dónde reciclar el aceite que le cambian a esos camiones. No quiero hablar ni de millones de litros de aceite o cosas que... De eso del transporte, de restaurantes, quiero saber qué hacen con el aceite de los restaurantes. Que no es tirarlo, sirve para muchas otras cosas más. Pero somos Laredo y nos van dejando al último. Esas peleas de familias que, porque no se vayan a colgar la medallita y no vayan a decir que lo hace mejor y yo no lo hice y todo eso. O no te dejo hacer porque no me toca dinero. Los que sufrimos somos los comunes y corrientes. Hay otros más corrientes que comunes, pero bueno. Eso sí es para apoyarse. Alguien que venga y diga a jalar en equipo en beneficio de Laredo. De todos, sí. Que se levante, que haya servicios, que sea más fácil abrir un negocio. Correcto. Estábamos nosotros comiéndonos las uñas porque no abrían el padrino. Y me dijo, maíz, acuérdate cuánto se tardó en abrir las hamburguesas del río. Y nos dijo la señora, oye, es que me pidieron una carta firmada del papa, un balón. O sea, una bola de cosas. Yo tardé 10 meses para mi. Y cuatro sets de planos. Bueno, eso es lo que se les puede decir a la gente. Si quieren votar por ti, si quieren que los representes, tú ya lo sufriste en carne propia. Claro. Ya sabes qué pueden pasar. Y con mis clientes también. Sí, lo veo y voy a bobo por ellos porque pues se me desesperan. Y dicen, no sabe qué licenciada, mejor búsqueme un lugar en San Antonio o en Houston porque aquí me están poniendo muchas trabas. Voy a poner mi negocio allá. ¿Qué necesidad hay de perder? Allá para el norte de San Antonio hay colonias de gente de Guadalajara. Así es. De Monterrey también. Inclusive, molecitos que hicieron y son de todos ellos. Sí. Y es una pena. Es una pena que nos estén venjando. Y somos el tercer puerto de aduanas. O sea, nada más seguiendo de Nueva York y Los Ángeles. Y no tenemos toda esa capacidad para acaparar aquí, ahora todo ese negocio. Y si seguimos así, nos van a seguir comiendo el mandado El Valle y Go Paz. También porque a veces se tardan mucho las líneas. Entonces los transportistas están viendo otros puertos también de entrada. Tenemos que hacer mucho, trabajar en conjunto en la ciudad. Ya dejar de estar peleando y de a ver quién gana la medallita, como dices tú. Sí, no, la verdad, por favor, que se fijen más en la gente de Laredo en lugar de andarse viendo a ver. Y deja tú que dijeras tú, no te voy a dejar hacer a ti, pero lo voy a hacer yo. Órale, síganse peleando, no importa. Sí, sí. Pero nos han comentado gente de lana. Dijimos, oye, aquí falta esto, que no hay gente de lana que lo pueda hacer. Pues sí hay, pero no lo dejan. Sí, les ponen trabas. Puros trabas. O sea, van a ser otras partes. Sí. Qué bueno, Nelly. Sí, pues este sábado los quería invitar. Vamos a tener el gran opening del, ¿cómo se dice? El cuartel de batalla. Sí. El cuartel de campaña. El cuartel. Sí. El headquarters va a ser este sábado de 4 a 8. Vamos a tener comida, refrescos, raspas, o todas las personas que quieran hablar conmigo. Hot dogs también. Bien, de 4 a 8, si quieren ir a amenizar también. Está ahí en Jackaman, donde toca con Mac Pearson. Y pues quiero hacer esa actividad con el público, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, pues, ¿quién es? No la conozco, que vayan ahí a conocerme, que vayan a ver cuál es mi plataforma, mi experiencia y todas las preguntas que tengan, ¿verdad? Sobre todo las personas del Distrito 5. También, para personas que sean del Distrito 5 o no, vamos a estar ofreciendo el servicio de registrarlos para que voten. Ah, qué bueno. Este año es muy importante las elecciones presidenciales, también como las locales, ¿verdad? Pero muchas veces es difícil porque todo mundo trabajamos y nada más está abierto de 8 a 5 y cuando llegas hasta el centro. Entonces, ya varios de mi personal y de mi equipo nos fuimos a adiestrar, a capacitarnos y ya estamos deputized. Y vamos a ofrecer ese servicio también el sábado de 4 a 8. Las personas que quieran ir a registrarse para votar, ahí vamos a estar. Muy bien. Nelly, ¿sabes de alguien, hablando de lo mismo y de otras cosas, hay clases para la gente que quiera hacerse americano? Ya sabes, las preguntas que les hacen los cuestionarios. Parece que había antes por medio de LCC, pero no sé si ahorita las están ofreciendo. Y si no, también pues online las... Sí, online. Correcto. También para decirles, porque sí, ahora es muy importante, se hagan americanos y no van a votar en estas en las que vienen, pero sí, alinear a esas... Alinearnos. Alinearnos, sí. Tenemos un mes más o menos para registrarnos. Dicen que el último día es octubre 11, pero ya ven lo que le pasó a George, no lo dejen para el último día. Así es que entre más pronto se registre, mejor. Oye, George Algate se parece a un comediante inglés. Después te digo cuál es. Lo vimos, me tocó ir ayer al concilio. Me queda claro, ¿eh? ¿Por qué no lo dejaron jugar? Sí. Es una persona muy incisiva. Es el único que hace preguntas. Es el que está, pues, poniéndole la piedrita en el zapato. Así es. Se la regresaron. Sí, sí. ¿Y hablar? Sí, no sé si ya pusieron por ahí el video en su web page, pero if you can share it, de R Laredo, tienen el video de George, tiene el video mío también de ayer, que nos entrevistaron ahí en el Cabildo. Y, pues, sí, mucha gente está hablando de eso. Me están hablando, de hecho, para apoyarme, porque dicen, oye, pues, si nos están quitando los candidatos de reforma, ¿dónde vamos a ir a dar? Si estorbas, y claro que les va a estorbar a alguien que quiera hacer las cosas diferentes. Ya no digo, Nelly, si tú la vayas a hacer mejor o peor. Correcto. Pero alguien que lo quiera hacer diferente, los va a poner muy nerviosos. Sí. Y eso que lo sepa la gente que puede votar, el poder es de ustedes. Correcto, hoy que se levanten. Hoy es cuando ustedes tienen poder sobre la gente poderosa. Sí. Y si van a escoger a alguien que va a hacer las cosas diferentes, eso ya nos toca. No sé quién dijo también, alguien muy famoso o muy inteligente, dijo, si sigues haciendo lo mismo, no esperes cosas diferentes. Diferentes, así es. Al menos por eso. Sí, porque ha habido muy poquito. En las últimas dos elecciones era un 18%, un 22% de las personas que están registradas que salen a votar, ni siquiera un cuarto. Esperamos que se despierten, que vayan a las urnas y que esta vez sí ejercen su voto. Esperamos levantar y despertar esa inquietud de que ya necesitamos el cambio, ¿verdad? Y que ojalá que ahora sí salgan y digan con su voto, ¿verdad? Oye, por curiosidad, hombre. Que digan, ¿sabes qué? Deja a mirar a votar, nomás a ver qué pasa. Bueno, déjame ver, déjame checar. Esa y la verdad también esperar como ciudadanos algo diferente. Sí, porque yo creo que a todos nos toca, ¿verdad? Yo, pues, por lo que vi y seguía viendo, dije, pues nadie más va a correr, nadie más va a hacer el cambio. Bueno, pues yo echo mi sombrero al ruedo, ¿verdad? Y ojalá que la gente vea que queremos hacer algo por un cambio, por un beneficio y que se unan al equipo, ¿verdad? Porque es lo que necesitamos. Nos contaste tú varias veces lo volúmeles que somos con estas razas que se organizan ahí de que vamos a mejorar esto y se van a poner con una cuota. Ahora, pero claro, si tú quieres, pero si no pagas, te quito el terreno y la casa. Espérame, ¿cómo? ¿A qué hora se organizaron? ¿Cómo? ¿Quién pasó esto? ¿Qué ha pasado con mucha gente que dijo, oye, no, espérame, yo firmé, pero porque dijeron que esto lo iban a hacer mejor, pero no de esa forma. No de esa forma. Entonces, gente más transparente, gente que trabaje para la gente y no para ellos mismos y que no sean los mismos. Correcto, sí. Yo creo que es tiempo del cambio y estas noticias de ayer nos afirman, ¿verdad? Que necesitamos un cambio en el camino y ojalá que la gente salga a votar y que se una también a nuestro equipo para seguir educando a más personas cuán necesario es su voz en esta vez y quiero ser yo su voz activa en el concilio. Otra vez, Nelly, el Headquarters, ¿es este sábado? Este sábado de cuatro a ocho los invitamos y pues para que vayan a ver ahí, vamos a hablar de mi plataforma, va a ser a las seis el press conference y de cuatro a ocho vamos a estar ahí hablando con ellos, va a contestar sus preguntas y sus inquietudes y ver cómo se pueden unir al equipo del movimiento del cambio. Preguntas aunque te molesten. Aunque me molesten, sí, ya en Facebook ya me pusieron varias cosas. Es que es muy difícil cuando te están entrevistando en español y luego cambiarte el inglés y el vocabulario se te cambia la media mente para allá y para acá. Dicen que hasta la... ¿Por qué delito, Nelly? Que hasta la pronunciación se lo fue. Yo pues, I'm sorry, estoy trabajando en eso, lo estoy mejorando, pero es muy difícil cuando tienes la mitad del cerebro y pensando de un lado para el otro. Eso es muy bueno porque ya tú estás hablando no para los medios ni para los políticos. Estás hablándole a la gente y la gente mientras más sincera te vea, pues más va a creer en ti. Sí, claro. Yo soy así, yo me trago, pero al menos trato de hablar los dos idiomas. Y está comprobado, la gente que es bilingüe es más inteligente. Sí. Así es que por aquí necesitamos alguien preparado. Muy bien. Y pues ya pasé la entrevista de CISPAN, ¿verdad? Ahí no me trabé porque no tuve que hablar en español, pero tengo que revolver. Muy orgullosos. Ahí estuvimos nosotros en esta entrevista y la productora de CISPAN, que fue con Maggie y que creyó que era tu productora. Ándale, Maggie. Que le dijo, oye, le vamos a pasar estas preguntas a Nelly. Le dijo, por mí, cómete el agua, pues yo qué. No, no es cierto. Sí, sí le dijo, déjame revisarla. Y sí, era para avisarte que había muchísimas llamadas en Washington que querían saber más y que fueras más corta en tus respuestas para tener la oportunidad de preguntarte más. Y era una entrevista que estaba programada para 12 minutos y se extendió más de media hora. Sí, media hora. En vivo. En vivo a nivel nacional y estuvimos muy bien la representación. Bueno, tuve bastantes e-mails y comentarios de que, pues, dimos a aclarar muchos de los mitos que hay en contra de los hispanos. Entonces, esperamos que... No creemos que nosotros la sufrimos aquí y que en todo el mundo se sabe. Y no, mientras no lo digas, no se enteran. Correcto. Y si no se enteran, pues no pasa nada. No hay nada que cambiar. Sí. Mientras que salga la voz y todo eso, ya ponen más atención. Es la entrada y salida. Sí. Es muy importante y sí ya necesitamos estar bien. Sí, pues de ahí me empezó a hablar, gente. Ya nos estás representando a nivel nacional, que tanto es un distrito. Creo que está muy bien. Pues la verdad, eso no me queda la menor duda, Nelly. Gracias. Que vaya a ser un principio muy bueno. Yo, la verdad, me espero unos años porque, pues, estamos hablando con la próxima mayora. Vamos a ver, vamos a ver. Es difícil, ¿eh? Pelear con una máquina de política que ha estado en el mando por 24 años. Es difícil. Estoy encontrando muchos obstáculos, pero para eso vine y es un challenge, pero estoy lista. Estoy lista. Por lo pronto sabemos que es gente muy preparada y eso es lo que necesitamos. Si vamos a buscar a alguien que nos represente, pues te pediría que sea bueno. ¿Verdad? Sí, sí. No corrupto. Bueno. Así es. Nelly, gracias por la invitación. Muchas gracias. Los esperamos el sábado, si os creen. Vamos a andar por ahí. Si me targo, que no se acaben los hot dogs, por favor. Ok, yo te guardo una. Gracias, Nelly. Nelly Vielma. Está con nosotros un par de haces también. Ya sé, ya voy. Ya sabes todos. Ya cállense, que cante un par de haces y que todo eso. Ahorita vamos con un par de haces. Mix, si me haces favor. Vamos al corte y regresamos que aquí hay más. La noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Es una buena costumbre en radio. Estéreo noventa y uno. Estéreo noventa y uno. Noventa y uno punto tres. Una buena costumbre en radio. Radio. X H N O E. Estéreo noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número tres mil ciento cincuenta y uno. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. El Informe País presenta estadísticas sobre cumplimiento de la ley. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? Sesenta y seis por ciento de la ciudadanía considera que no se respetan las leyes, mientras que treinta y tres por ciento cree que sí. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Habla Lisseta Larcón, estudiante de mecatrónica y empleada formal como auditora de calidad. Cuando me dieron el reconocimiento del empleo dos millones, me explicaron que era porque en el periodo anterior se generaron solamente 500 mil. Mi familia, pues creo que se siente orgullosa, porque estudio, trabajo y estamos saliendo adelante. Me siento muy contenta de tener un empleo con seguro social, ser mujer y ser joven. Lisset, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto. Cuarto Informe. Gobierno de la República. Conoce más en www.go.mx-informe. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esta ley vamos en camino a un México más transparente, donde todas y todos los mexicanos podemos solicitar, consultar y acceder a la información del gobierno federal, los organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos. La transparencia y el acceso a la información es la ruta para asegurar una auténtica rendición de cuentas y fortalecer nuestra democracia. La evaluación para mí fue un reto, porque era algo nuevo en mi vida. Y ya cuando llegué al examen me di cuenta que finalmente con la experiencia que tengo, tenía yo los elementos para presentarme al examen. Salen los resultados y me da la noticia de que salí destacada. Me siento muy orgullosa de ser maestra. ¿Sabes qué, Belia? Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto. Cuarto informe. Gobierno de la República. Conoce más en www.go.mx-informe. Para gente con costumbres, costumbres, costumbres. Estéreo 91, 91.3. Estamos de vuelta. Ya regresamos. Esta noche es tuya. Esto es La Noche Estudia. Estamos transmitiendo live. Estamos transmitiendo en vivo, world wide, a todo el flobo de reacción. Nos dejamos con su anfitrión. This is your host, Arturo Castro. Hijo, como novela de viernes. Oye, Anita, estamos esperándola así como porque estamos picados todavía. Y... Con la maldición. Todavía no. Aquí estoy. Ah, ok. Muy bien. Anita, la más bonita. ¿Qué te parece, Anita? Aquí estoy. Si vamos al cuentito. Órale. Ah, ok. Ya se va, señora Celide. Hola, Arturo. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer haber estado con ustedes. La verdad es que está muy interesante lo que han estado manejando. Oye, esas voces extraordinarias. Por Dios santísimo. La verdad es que Par de Haces está como para poner súper romántico a cualquiera. Y mandarlo a dormir en las nubes. La verdad es que yo sí voy a cambiar la musiquita que tenemos así de mar y todo eso por algo así de ustedes que grabemos ahorita. Algo romántico. Algo romántico. Fíjate que sí, eso estaría excelente porque está muy, muy bonito. Y bueno, ya como que se está haciendo una costumbre que en Arcanaza tengamos por ahí un poco de música de ese tipo. Y la gente pues bien agradecida. Yo entre ellas porque eso me hace dormir más rico todavía. Muy bien señora, entiendo que tiene que retirarse y esperamos que mañana sí haya futuro. Por favor. Esperemos que sí señor. Nos vemos mañana en vivo y a todo color. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Ok. Anita, la más bonita, ¿qué te parece si nos sacas de dudas con ese cuentito que dejaste a medias? Claro que sí. Muy buenas noches, Elide, que descanses. Y bien, pues vamos a continuar con la, cómo empieza a tomar forma, cómo comienza a cobrar forma, la maldición de las personas que descubrieron, que encontraron la tumba de Tutankamén. Y pues Carter, que fue el que se encargó de esas excavaciones, precisamente como comenzó a llegar muchísima gente de todas partes, él se instaló en la tumba para seguir descubriendo cosas y seguir limpiando y no permitir que la gente pues violara o siguiera llevándose, saqueando la tumba. Él, él se sentía muy solitario y se lleva una, un canario y lo mete en una jaulita y pues él lo tenía ahí para estar escuchando el canto que lo hacía sentir alegre. Una tarde notó que el canto se interrumpía bruscamente y cuando levanta la vista ve una cobra que pues es la serpiente que se encargaba, la guardiana de los faraones y encarnación de la diosa Ejo. Y se estaba devorando a su infortunada mascotita. Así es como empieza a confirmarse la maldición. Lo que comenzó como un simple cuchicheo termina por convertirse en una trágica realidad en apariencia. Lo primero que sucede fue lo de la muerte del canario y después vemos la muerte de Lord Cavanagh, que fue el gatillo que disparó la imaginación del mundo entero. Él murió el día 5 de abril de 1923, apenas 10 meses después de haber penetrado en la Cámara Real. Mientras se encontraba en el descubrimiento fue picado por un mosquito en la mejilla izquierda. Él no le presta la menor atención y el incidente que ocurría día a día y a millares de turistas y locales. O sea, eso era muy común. Sin embargo, a él le afectó bastante y un par de días más tarde empieza a sentirse mal. Se agrava tanto que tuvo que ser trasladado al Cairo con urgencia. El 17 de marzo se conoció que una grave infección le había atacado la garganta, el oído interno y el pulmón derecho. Los doctores en el Cairo le dieron diversas inyecciones de suero que pues aparentemente detuvieron el curso de la enfermedad. Sin embargo, el 27 de marzo un ataque fulminante de neumonía se extendió por ambos pulmones. Y pues de esta manera cobra una víctima más la supuesta maldición. Inmediatamente y posterior a su muerte pues los rumores corren como agua, reguero, ¿verdad? Sobre la maldición se hacen voces públicas en los periódicos y medios informativos y pues ellos no se explicaban, ellos se preguntaban cómo era posible que un hombre de pues 57 años saludable y sin enfermedades hubiese sucumbido ante la picada de un mosquito. Pero pues a esas alturas no había, todos se lo atribuyeron a la maldición, ¿verdad? Y pues según el egiptólogo que había descifrado la inscripción que había sobre la entrada en la tumba, dice que la muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreva a violar esta tumba. Lo cierto es que esa famosa inscripción jamás pudo ser encontrada nuevamente, ya que los trabajadores de cárter destruyeron la pared que la tenía inscrita. Los faraones en su época tenían miedo, muchísimo miedo a la violación de sus tumbas. La muerte en el Egipto Antiguo no era símbolo de miedo o terror, porque pues morir para ellos era liberarse y emprender un nuevo viaje al país del infinito. Pero, sin embargo, para este viaje, para que este viaje estuviera garantizado, era necesario preparar los cadáveres mediante la modificación, después ocultarlos para siempre mediante tumbas inviolables. El fracaso de estas medidas hacía que el alma del egipcio pagara eternamente sin encontrar reposo. Aquellos ricos que se podían permitir el lujo de cámaras secretas y subterráneas, pues se tomaban gran parte de su fortuna para garantizar la inviolabilidad de su muerte. Por ejemplo, se hacían innumerables pasadizos secundarios que no conducían a ninguna parte y que despistaban a los violadores. En el caso de los faraones, las precauciones alcanzaban características casi sobrehumanas. Después de la muerte de este señor, su medio hermano, Audrey Herbert, cuando supo del descubrimiento que Carter había hecho, se traslade a Egipto a fin de estar presente cuando encontraran la cripta final. A su regreso a Londres, sin causa prevista o lógica, cayó muerto en el piso de su dormitorio, mientras se preparaba para tomar un baño. Carter eliminaba lo sucedido con comentarios tales como que se trataba de teorías y sentidos. O sea, no hacía ninguna relación a causa de la maldición. Sin embargo, pues las muertes seguían. Por ejemplo, Sir Douglas Ray, el radiologista que había trabajado bajo las órdenes de Carter, sacando las radiografías de la momia, repentinamente enferma de cansancio y agotamiento, ha dado que tuvo que regresar a Suiza, que era su país natal, y ahí falleció dos meses después sin causa desconocida. Y pues así continúan las muertes. La secretaria de Carter, Petel, moría de un ataque al corazón. Cuando su padre se enteró de la noticia, falleció a lanzarse de un séptimo piso. Un profesor canadiense, amigo de Carter, recorrió la tumba, poco después del hallazgo, solo para regresar al hotel en el Cairo y morir víctima de un ataque cerebral. Pues esto hace que el pánico corra como olas de viento polvoroso en el desierto. Y pues de innumerables fuentes empiezan a llegar noticias de que los trabajadores que participaron en la excavación también morían por igual. La gente empezaba a hacerse las preguntas si sería cierto todo aquello, pero aún faltaba lo principal, chacachachar, lo horrendo. La momia de Tutankamón fue llevada a la Universidad del Cairo en noviembre 11 de 1925, y pues se trataba de hacerle la autopsia bajo el estartelo profesional del doctor Douglas Derry, una autoridad en la materia. Derry, en un silencio de muerte, tomó el escalpelo y realizó una incisión directa en los vendajes exteriores de la momia. Los vendajes cayeron a ambos lados, mostrando 143 pequeñísimos bolsillos. Cada uno de ellos guardaba una piedra preciosa. Alrededor de su cuello estaba el collar de la protección, según la religión egipcia, y confeccionado en hierro. Los brazos estaban cubiertos por magníficos brazaletes, siete en el derecho y seis en el izquierdo. Cada dedo de sus manos tenía un anillo de oro macizo. El abdomen estaba cubierto con capas de misteriosos objetos, también de oro macizo, todos ellos en forma de té. La cabeza estaba cubierta con una magnífica de adema de oro, y separándola del afeitado cráneo, había una malla de finísimo oro batido. Por fin, todos los minúsculos y ornamentos fueron separados. Los presentes dieron un suspiro de asombro. Imagínense la impresión de encontrar todo eso en oro y joyas preciosas. Las facciones del faraón niño aparecían serenas, casi vivas, perfectamente conservadas. ¿Y qué creen? Pues déjenme decirles, en la mejilla izquierda, casi bajo el óvulo de la oreja, tenía una depresión en el hueso. Se especuló que quizá de aquello había muerto el faraón, una fractura en el hueso y un derrame cerebral. Sin embargo, jamás encontraron pruebas para garantizar esta teoría como válida. La voz del pueblo se entera de todo esto. De algún lugar, ya saben cómo se riegan los chismes y los rumores, se regó el rumor de que el faraón tenía una marca en el mismo lugar en que el horcábarro fue picado por el mosquito. ¿Recuerdan? Y esto, pues, efectivamente era cierto. Pues, así vivimos, así vamos viendo cómo en todas las personas que participaron en esta excavación, fallecieron. Para 1935, la cifra total de muertos relacionados con Tutankamón sumaba 21 y varios recopiladores de sucesos la elevaron hasta 30. Lo cierto es que hasta para el más escéptico, la lista más pequeña resulta impresionante. A esto se debe añadir los sucesos posteriores ocurridos en la década de los años 60, consiguiendo que la maldición de Tutankamón volviera a ser titular en los periódicos. Mohamed Ibrahim, en esa época director egipcio de antigüedades, intentó impedir que varias reliquias halladas en la tumba fueran a París. Había sufrido una serie de pesadillas que anunciaban su muerte si las dejaba salir de Egipto. Pero el gobierno lo obliga a probar el traslado y ese mismo día muere atropellado. El doctor Esedín Taha, de la Universidad del Cairo, descubrió que varios arqueólogos y personas que trabajaban con los restos antiguos solían padecer infecciones en las vías respiratorias debido a la existencia de diversos hongos. En 1962 expuso que la famosa maldición podría tener origen en esos peligrosos hongos al salir de la conferencia a tomar su coche. Y en la larga carretera del Cairo a Suez, chocó frontalmente contra otro coche. La autopsia demostró que su muerte se debió a un fallo cardíaco ocurrido pocos segundos antes del accidente. Y pues en la década siguiente, la maldición continúa. En 1972, el nuevo director de Antigüedades Egipcio, sucesor de Ibrahim, afirmó a Philip Van den Berg que no creía en la maldición. Y sin embargo, murió la noche siguiente a la supervisión del empaquetado de los objetos destinados a la exposición que se iba a celebrar en Londres. Y como vemos, y como vemos, todas las personas que intervinieron todavía en la década de los 70 vemos que siguieron las muertes. Y la lista continuó de nuevo en los años 80, destacando la filmación de la película La maldición del rey Tuk, en donde se usaron objetos pertenecientes a Tutankhamen. El protagonista, Jan Macachain, cayó con su coche por un acantilado el primer día de grabación, rompiéndose la pierna por 10 sitios. Y pues parece ser que la maldición lleva años inactiva, afortunadamente, porque imagínense toda la gente que se presenta a ver estas reliquias, pues se va temblando, ¿verdad? O definitivamente no van. Y pues quizás sea auténtica, quizás sean solo coincidencias sorprendentes, pero aquí está en pie desafinado a cualquier explicación. Es cierta la leyenda del faraón Tutankhamen, pues eso solamente, pues ya vimos que las personas que participaron en ese descubrimiento, pues pocas, pocas están aquí para platicarnos. Las demás, pues ya, ya rindieron cuentas y pues esto es toda la historia de la maldición de Tutankhamen. ¿Qué les pareció? ¿Tienen mello? ¿Sí, Anita? No tiembles, Arturito, no te va a pasar nada, porque ya... Oye, es que sí, ese cuento de cuando abrían las tumbas, que nos los han presentado ya sea en los libros, en los cuentitos, en las películas, de que abren el ataúd del faraón y la mortandad, y efectivamente el letrero, como dice Anita, que qué bueno que no se lo volvieran a encontrar, de que las personas que hayan participado, movido, todo eso, y empezaban a morir misteriosamente. En varias películas, ¿verdad, Anita, también la usaron? Sí. ¿En el de la momia, precisamente? Sí, pues yo creo que todo fue a raíz de eso, del descubrimiento, y pues, como te digo, los egipcios tenían mucho, tenían más miedo a cuando estaban su cadáver, o sea, a lo que le pudiera pasar al cadáver, que a su vida, porque ellos tenían su pase ya directo al paraíso, o sea, realmente no tenían a morir, pero pues que saquearan su cuerpo, pues sí, y sí lanzaban sus maldiciones, y pues esto fue lo más sonado. Efectivamente. Anita, el señor Nostardamos, él también tenía, cuando lo volvieron a desenterrar, también había un anuncio, ¿verdad?, con la fecha, y era la fecha en donde lo estaban desenterrando. ¿A Nostardamos? A Nostardamos, sí. ¿No te acuerdas? No. ¿No te la sabes? No, no me acuerdo. Esa está también muy interesante. que predijo que lo iban a sacar y estaba en su pecho el anuncio con la fecha. No sé si la gente... Realmente Nostardamos, sí, sus profecías, muchas de ellas, pues, se han estado viviendo ya en estas épocas todo lo que predijo. No, eso sí es de dar miedo, de veras. Hay muchas cosas que no tenemos explicación para ellas. Venía yo pensando en eso. ¿Se recuerdan ustedes la serie de televisión de Medium? Y yo pensé que era una camiseta, ¿verdad? Medium, Large, pero no. Es esta señora que trabajó con la oficina de policía en Phoenix, Arizona. Y era muy diferente a todos porque ella tenía contacto con las personas que morían o que asesinaban y todo eso, y les ayudaba con los casos. Pues que ellos, la policía, no tenían ni la menor idea de cómo empezar o algo así. Entonces, como algo tan interesante como una Medium, que puede hablar con personas que ya pasaron, una vidente, cómo la toman tan en serio como para que está en la nómina de la policía, ayudándonos. Así es. Y esto es de la vida real. Sirvió para hacer una serie, pero en la vida real, dices tú, esto sucede. Entonces, por más que quiera uno decir, no, eso no existe, eso no es, pues ven, bueno, ahí está. Y las veces que participó en casos, no tenía ella nada que ver con las personas que estaban involucradas. No las había visto, no las conocía, y ella decía que la persona que había sido asesinada venía con ella a decirle cosas que habían pasado para que pudieran resolver el caso. Y efectivamente, así había pasado. Entre otras cosas que sí estuvo, bueno, un caso o dos, pues a lo mejor, ¿verdad? Que ella pudo haber tenido alguna forma de saber cómo habían pasado las cosas. Pero, no te sé decir cuántos años, pero fue mucho tiempo el que estuvo con la policía y estuvieron sacando los casos adelante, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y era algo, y ella decía, que no podría ella decir, oye, está este caso, resuélvelo. No, o sea, es al revés. Si no llegan conmigo, no tengo manera de ayudarte. Entonces, yo creo que en la raza que se moría se corría la voz, ¿no? Uno ochocientos medium, ven y platica con los otros. Pero, te haces la pregunta, papá jugaba mucho con eso, de que decía, oye, si viene alguien que ya murió y tú y te habla, ¿qué onda? ¿Qué te asustas? ¿Qué dices? Dijo, ¿por qué te vas a asustar? O sea, si de vivo no hizo nada, de muerto, pues menos. Entonces, no más preguntas es que si es de este mundo o de otro. Pero bueno. Y esto sí es cierto, es cierto, mira, eso de la cuestión de mediums y de que te comuniques a otras dimensiones, pues realmente existe. Eso es algo real. Nosotros tenemos, tenemos esa, todos tenemos esa posibilidad. Nada más que, pues, la cerramos, ¿verdad? La cerramos, no queremos abrir esas puertas porque como nos da miedo lo desconocido, pues imagínate el tener contacto con una persona que ya no está, los mitos que existen acerca de las personas que se van, pues eso nos da, nos da miedo, ¿verdad? Nos produce pánico. Entonces, hemos aprendido a cerrar esas puertas ante esa maravillosa posibilidad porque esas personas, o sea, como los egipcios creían, y yo también lo creo, de que no, tu vida no se acaba en el momento que tu cuerpo fallece, sino es tu vida empieza a partir de ahí, es un nuevo comienzo. Donde lo pintan también, esa situación en la The Others, ¿se acuerdas? Que despierta a esta mujer y, pues, durante toda la película se ve que están batallando con gente y todo eso, y tú dices, bueno, los están molestando y nada, resultaba ser que ella y los niños eran los que estaban muertos. Pero, ¿cómo la ponen en la película? De que no te das cuenta de que ellos están muertos. Y hasta el final, buenísima, la manejan muy bien. Y la otra, de este, Michael Keaton hace otra de esas, y este, que era un... Bruce Willis. Bruce Willis. ¿Cómo se llamaba la de Bruce Willis? Sexto Sentido. Sí. Buenísima. Sí, esa está muy buena. Ah, muy buena. Sí. Hay otra, ¿quién la hizo, la que veía siempre el símbolo de la cascada? La mujer cae en una... Ah, Kevin Costner. Kevin Costner. Se llama la libélula. Sí. Así se llama la... Bueno, en español es la libélula. Así se llama en español, dicen... Kevin Costner. Pero en inglés... Sí, la libélula. Ya vamos a llegar con la extensión, al final, lo que lleva, porque la mujer... Así es. Y lo recoge. Lo que no quería la señora es que se quedara el bebé. Todas estas están basadas, obviamente, en eso, cuando la comunicación es... El contacto viene de más allá. Por más que queramos, pues, no podemos negarlo. Aunque no creamos, pero no lo podemos negar. Y tan es así que hay pruebas para hacer. Aquí había una famosa vidente que se llamaba la Sister Patricia. Yo le perdí toda la fe porque fui a consultar tocas y te pregunta, ¿quién es? Pues, ¿cómo? Pues, no, ¿qué adivinas? Ahí me regresé, ¿eh? Dije, ahí nos vemos. Que, por cierto, no me acuerdo qué era lo que quería saber. Y hablar. Pero habrá, ¿verdad? Habrá quien... ¿Será fácil vivir con esto? Que tengas la capacidad de ver gente que ya pasó. ¿Sí? Pues, yo creo que en un principio, pues, como todo te da miedo. Pero ya llega un momento en que... Te acostumbras. Pues, te acostumbras, ¿verdad? O sea, ya sabes que en cualquier momento, pues, pierdes ese... Como en la película del sexto sentido, en un principio el niño tenía miedo. Pero si te das cuenta, poco a poco fue entendiendo, ¿verdad? O sea, fue entendiendo lo que le estaba pasando. Y ya comenzó a escucharlos y a ayudarlos en lo que ellos le pedían. Hay historias de personas que tienen esta capacidad, no sé si sea don, capacidad, pero lo pueden hacer. Que están completamente medicadas. O sea, no quieren. No quieren aceptarlo y están con medicamentos para esquizofrénicos. Se llama... No recuerdo, con Kevin Bacon. Ajá. Que también lo hipnotizan y a raíz de que lo hipnotizan, empieza a ver a una chica que mataron ahí donde ellos viven ahora. Una cosa así. No la vi. Sí. Es buena la película. Sí. Y otro donde se acostumbra a ver a este muerto. Una puerta que es lo que le explica. Viral Juice. Nomás no lo repitan tres veces, por favor. No. Viral Juice, Viral Juice, Viral Juice. Sí, hay buenos y malos. Sí. Sí. Sí, ahí es, sí. Jugártela porque también sabemos de los chocarreros que... Como dice Arturo. Relaje de esos. Y yo, oye, niña, ¿cómo es Arturo? No te da miedo. Ah, la de la niña. Cuando estábamos en el hotel, había el rumor de que la gente veía una niña en el elevador. Y pues el programa se terminaba a las once de la noche. Y le decía a Georgie, bueno, ¿tú, niña, no te da miedo andar esta noche aquí sola? Cuando estaba viva, sí. ¡Oh, en el elevador! Todo arañado el elevador. Ay. Y nos acostumbramos. A ella, ¿verdad? Mix, allá tiene una niña, se pone muy frío de repente el estudio. Y le mueven las cosas y todo eso. Parece ser que dice Mix que aún hay más. Dice que poquito miedo. Con tantita pena. Vamos a corte. Que por cierto, ya supimos por qué. ¿A ti te gustaba Vicente Fernández? Alejandro. Alejandro Fernández. ¿La yegua? El potrillo. Bueno, ahora es potranca, ¿eh? ¡No! La mula. Estaba Vicente Fernández diciendo, ¿por qué me habrá salido tan maricón este? Y luego sacan las fotos donde les da besos en la boca y dijo, ah, ya, ya, ya me acordé de hablar. Vámonos. Vámonos. La noche es tuya, es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Aquí y ahora, una buena costumbre en radio. 91.3 Estéreo 91.3 Estéreo 91.1 Una buena costumbre en radio. Estéreo 91.1 X H N O E FM 91.3 Estéreo 91.1 Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91.1. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. El portal de noticias de tu periódico, Primera Hora. Nuevo Laredo tendrá una alberca semiolímpica. Porque este gobierno municipal no para de trabajar, la nueva alberca que beneficiará a miles de deportistas en Nuevo Laredo estará ubicada dentro del Centro Acuático Villas, en el fraccionamiento en Nogal. Contará con instalaciones de primera y seis carriles para entrenamiento. Además, el gobierno del cambio también está pavimentando las vías de acceso a esta magna obra deportiva. Porque seguimos trabajando por ti, gobierno de Nuevo Laredo. Ya viene, se acerca, todos estamos listos para vivirla. Expomex 2016, la gran fiesta de la ciudad. Diecisiete días de alegría, diversión y entretenimiento total. Juegos mecánicos, exposiciones artesanal, ganadera, industrial y comercial. Sin faltar tus artistas favoritos en el Teatro del Pueblo y en el Palenque. Entre muchas atracciones más. Del 2 al 18 de septiembre. Expomex 2016. ¡No te la debes perder! La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las casas de la cultura jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad. www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. www.supremacorte.gov.mx Diagonal Informe. Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. 91.3 La noche es tuya. The Night Teachers, como dice el ángel del aire, que le agradecemos esa muy buena entrada, muy amable. Así como vamos, patita, patita, zacatecas, zacatecas, ¿tienes el misterio de la noche de ahora? Sí, es un misterio bien chiquitito hoy. ¡Qué padre se fue, Maruja! Hoy les quiero hablar acerca del fósforo, o cerillo, o cerilla, en fin, es acerca del uso de los cerillos, que increíble, por increíble que parezca, fueron después de lo que fue el encendedor. Y es que el cerillo, pues, realmente tiene dos compuestos, la llamada cabeza, que está recubierta de una sustancia que al frotarla contra una superficie rugosa se produce un calor. Y, pues, la otra parte que es donde lo sostenemos, que es prácticamente esa piecita de madera sobre la cual está colocada la, o lo que conocemos como soporte o vástago para poder manejarla. Aunque parezca algo sencillo, el origen, pues, los cerillos fueron inventados accidentalmente en 1823 por un químico y farmacéutico al intentar crear un nuevo explosivo. Al remover la mezcla de los productos químicos con un palito, observó que uno de los extremos estaba cubierto con fósforo. Para eliminarlo, lo frotó contra una superficie áspera y, para su sorpresa, se prendió. Así fue como se origina lo que viene siendo el cerillo, pero él no lo patenta, sino después lo patenta a otra persona en 1839, que es Samuel Jones, quien lo comercializa con el nombre de Lucífero, que significa la palabra de fuego. Pero muchas veces Lucífero estamos asociándola con Lucífero y, pues, era la persona, no, las personas no tan fácil querían comprarlo, hasta que realmente le cambian el nombre a cerillas. Y, pues, definitivamente es hasta 1852 cuando un austriaco ya, entonces, es el que le da el aspecto de la cabecita, la forma, el color, y lo sostienen sobre lo que es ahora el palito, la madera, para encenderlos o cualquier soporte, porque, pues, ¿quién no va a recordar esos cerillos que se llaman clásicos, que vienen en una cajita amarilla con una Venus de Nilo en la portada o un carrito o una locomotora? Y, pues, que realmente todos hemos tenido nuestras manos por X razón, ya sea para prender el boiler, para prender los cuetes en Navidad, para encender una vela, para encender las velas de los cumpleaños, para simplemente antes, cuando no había los celulares así, para entrar al cine uno prendía el cerillo sin pensar en los riesgos tan grandes que había, se utilizaban los cerillos. Ahora, otros cerillos que son también, pues, muy, muy importantes son todos los que le dan a uno en los hoteles, ya sea para las personas que fuman o para que usted se los lleve, con la finalidad de que lleve impreso el logotipo del lugar donde usted se hospedó, y al mismo tiempo, pues, traer los números para que usted haga las posibles reservaciones en tiempo futuro. Los cerillos siempre son importantes, cuando menos lo espera uno, surge la necesidad de tener uno a la mano. Muchas veces han sido reemplazados por los nuevos encendedores que, pues, ya al China, al introducirlos de ellos, pues, ya es muy fácil comprar un encendedor, mucho más fácil que tener unos cerillos, y sobre todo porque los cerillos, pues, tienen una mala fama de que suelen humedecerse y a la hora de quererlos prender uno es todo un desastre, porque lo único que pasa con los cerillos, al igual que la persona, pues, es que pierden la cabeza. Los cerillos los tiene uno a la mano y muchas veces los sacan a uno de muchos apuros. Hay quienes también ya no tienen la cuestión de encender los fogones con ellos o las estufas, porque ya vienen provistas, pues, de un mechero eléctrico. Sin embargo, pues, cuando se va la luz, uno inmediatamente, pues, ¿qué tiene que hacer de comer? Busca rápidamente un cerillito. Sin olvidar, pues, esas cajas preciosas, grandes, que incluso, este, tienen, ya venden hasta cosas para colocarlas de manera que tengan accesible el lugar donde uno va a raspar el cerillo y que vayan descendiendo los cerillos poco a poco. Esos cerillos de madera preciosos, todos, todos en un color beichecito y todas sus cabezas rojas que son tan reconocidos por todos nosotros. Sin embargo, este, el, el cerillo, pues, ya de por sí existe desde, desde la China, que fue los principales, eh, procursores de estos. Claro que en aquellas ocasiones, pues, era el azufre el que se utilizó, se utilizaba para fabricarlos, pero tenían un, un olor muy desagradable, cosa que ahora el, de lo que están formados, pues, definitivamente, eh, nada tiene que ver con, con aquellos químicos. Pues, ahora están, se utiliza, pues, eh, sí, lo que es el, el fósforo para, para pretender, este, ser la fuente principal de, de calor y tienen, este, esos fosfatos o cloreatros y, y, pues, están revestidos de, de una manera distinta que también le ofrecen a, a la persona que lo utiliza, pues, una gran seguridad. Y, bien, pues, este era el, el tema de, de, del, lo cotidiano, que viene siendo los cerillos. Gracias. Gracias. Gracias, Patita. ¿Y por qué le dirán cerillos a los niños que están en los súpers metiendo las cosas en las bolsas? ¿Por rápidos? Buena pregunta. Los cerillitos, sí, les dice. ¿Eh? Por prendidos. Sí, les dicen los cerillitos. ¿Sabes? No sabía. Sí, les dicen los cerillos. Y no tengo idea por qué. Dice, yo, porque están bien prendidos, pero, pues, no tiene relación con el que estén ahí embolsando la... Ahorita lo buscamos. Ah, qué bueno. Si lo encuentras, nos avisas, Patita. Mientras... Ah, qué bárbaro. Decía yo, ¿por qué me oigo con eco? Pues, te digo. Ahí está. Está buenísimo, ¿eh? ¿Lo escuchaste? Si quieres agárrate el inalámbrico y vamos a platicar, sí. Ahorita con un par de haces, ya sé que está... Lo venimos escuchando en la radio y hablando sobre el... Pero no terminé de escuchar el... La función o exactamente qué es lo que... Fíjate, un viernes que transmitimos de la Isla del Padre. O bueno, no, más bien de Bronsby. Nos hubieran invitado. Sí. Oye, no me quedaron muchas ganas a mí porque decimos que Maggie es la encargada del Gordito. El Gordito soy yo. Sí. Y se le quemó. Se le quemó el Gordito a Maggie. Sí. Me di una quemada. Cámara, un pelado tú quieras. No, horrible. Y por... Pero también por el tipo de piel blanco. No me vientaste mal como tomate, ¿no? Me quemé rumbo. Sí, como tomate. Entomatado. Y unas... No, de un lado nada más, porque hasta eso, ridículo. Dijeras tú, parejito, ¿no? Sí, parejito. No, no, un lado más que otro. Parecía Duvalín, pero bueno. Entonces no... El recuerdo de eso no es muy bueno, ¿verdad? Pero la verdad, sí anduve chapoteando ahí en el agüita, sí me gustó. Y te decía, fuimos y transmitimos el programa de allá con la ayuda de toda la raza de aquí de Arcanaza. Y la señora Celida, que se puso a conducir. Estuvo muy bien. Pero ese programa no está grabado. Nosotros estamos aquí, lo pones a grabar en la computadora y se quedan todos los programas. Y esa vez no hubo video ni grabación aquí. Dijimos, tiene que haber algo que podamos dejar que se pueda grabar el programa de donde está saliendo, de aquí de Estéreo 91. Porque ya podemos grabar lo que estamos escuchando. Gracias, Maggi. En la red. Y buscando, me encuentro este radio muy particular. Porque está para grabar estaciones de radio. Dices tú, como a quién se le puede ofrecer grabar una estación de radio. Que no seas el dueño, ¿no? Que digas tú, déjamelo como de monitor. Y ya después reviso a ver qué dijeron o qué cosa. Pero pues como para cuántas estaciones de radio te gusta que necesiten un radiecito de estos. Y pues ya ves, lo platicamos y le escriben a Maggi esa necesidad de grabar las novelas, Maggi, ¿qué? Radio novelas. Y pues sí, directo. No hay con que, como le hacía a papá. Papá grababa los polivoces de la tele. Tenía unas grabadorcitas, si te acuerdas, esas sonys alargaditas que tenían los botones. Sí, planas, sí. Y los clásicos microfonitos. Entonces lo ponía arriba de la televisión y colgaba el micrófono a donde estaba la bocina. Exactamente. Entonces yo, a mí me tocó mucho tiempo después de que estaban las series de los polivoces y todo eso, escuchar los grabados, los polivoces. O sea, programas de televisión, pero en el puro sonido. Antes de las videocaseteras, ¿eh? Entonces como que se adelantó. Y eso de que esté la grabadorcita cableada por adentro para que se escuche la estación, se oye perfectamente. No se oyen los ruidos de afuera ni nada. No hay un ruido. Entonces me encantó. Pero bueno. Estábamos platicando de los cerillos y es por eso, Patín, pues al parecer tienen unas gorras rojas. Dice que como estaban formados, bueno, traen una gorrita roja y el pantaloncito azul con blanco y la camisa blanca. Entonces estaban todos formados, estaban todos formados en las cajas y empacaba uno, como eran poquitas cajas, empacaba uno y ese se movía y pasaba el otro y pasía y así sucesivamente. Entonces la gente hizo la relación con los cerillos que sacan uno y luego luego se acomodan los otros. Bien prendidos. Y dice que es la amenaza más frecuente de los papás hacia los hijos que no quieren estudiar. Mandarlos de cerillos. Qué mal. Qué mal. Está tipificado por la ley. Es un año de cárcel a los papás que amenacen. Pero fíjate, fíjate Arturo, que por ejemplo en México la gente que hace eso, los niños, pues los jovencitos, lo que les dan es lo que ganan, lo que le da el cliente. Si ganan 500 pesos diarios. Pero aquí les paguen y no pueden, no puedes dar propina. Dice Patita que les pagan 500, no, que sacan 500 pesos diarios. A lo mejor depende del negocio, ¿no? Porque yo cantando en un camión si una vez saqué 40 pesos. Pero éramos tres, desayunamos, cambiamos dos cuerdas y mira desayunamos bien, beme. ¿Cuánto sí salió? Y 40 pesos cada uno. Eso sí, el pantalón, traíamos buen cinturón porque como que se empezaban a escurrir de tanto moneda. Muchísimas gracias. Hoy íbamos a platicar tantito de ustedes, pero nos ganó el comentario del radio. De lo de El Padrino, no. No me comí el primer lonche. Te digo, andan planeando para no triunfar. Y ayer, ayer les recomendamos que gente, gente que atiende el piso, no le hace que se tarde tantito la comida. Que sea la misma calidad o mejor. Y que te atiendan con algo de botana, los refrescos. Ya como quiera, ya con eso ya te aguantas. Yo creo que es la primera vez, no, que ya sentados, nos paramos y nos fuimos. Que no ponga la onda, le digo. ¿Se tardaron más que en IHOP? Sí. No me digas. Y en IHOP, como quiera, fíjate, en IHOP se tardan, pero de estarlos escuchando cuando están en la cocina grita y grita y cantando y que viene alguien y se cae. Te entrepienes. No, igual y te llevan ya el cafecito y eso. Ya estás entretenido. Sí, que te dejen con algo. Es lo que, lo que, lo que pasa es que si se, si se va a iniciar algo, pues se debe iniciar con todo, bien preparados, bien organizados, esperando que va a ser un triunfo en cuestión del negocio. Pues el padrino tiene mucho renombre. Somos fanáticos de los, de los lones de las hamburguesas y es increíble que pase eso. Y otra cosa. Porque ya son, perdón, ya son unas flechas para los cocineros. Rápido. No importa. Unos relámpagos. Que esté lleno. Sí. Y fui y me asomé porque le dije, oye, el sartén de los frijoles también va abajo de la parrilla y así como que no sabían qué onda de qué hablen. Hablen de la policía, está un viejo loco ahí gritando. Pero bueno, esperábamos, esperábamos otra cosa. Esperemos hay que esperemos que se aliviar. Que se aliviaran. Es crítica sana para que no se vayan, es lo que les decimos, no se vayan. Porque si agarran la onda, va a estar muy bueno, muy bueno. Y metan el hígado encebollado. Sí. Porque oye, tienes hígado encebollado, colesterol, nada más. Digo, no voy a dejar. Arturo, un saludito para todos ustedes de parte del señor Simón Ruiz. Simón. Simón. Habló. Muchas gracias, Simón. Simón. Muy amable. Y a todos los que nos están viendo y escuchando acá en Facebook, ya vamos. ¿Qué pasó con un par de años? Porque no es lo único que hacen, ¿eh? No nada más cantan, también queremos conocerlos y platicar. Yo creo que ya podemos decirles, ¿no? Que vamos a estar. Claro que sí. Ya. Que no puede ser tanta casualidad, que cumplas años. Definitivamente es que ya nos tocaba. Era, era como dice la canción que nos nos dice. Ahorita, perdón. Este, el destino. Era el destino. El destino. Increíble. El quince de diciembre. Todos ustedes que nos han seguido ya saben que es final de temporada. Día de San Arturo. Las posadas. Yo sé que empiezan el dieciséis. Aquí les empezamos el quince. Y, pero bueno. Y ahora tenemos algo más que celebrar. Y es el cumpleaños de Argentina. No el país, de nuestra. Sí. Argentina. De la cantante de aquí de cero noventa y uno. Y queremos, bueno, más bien ya los comprometimos a que estuvieran con nosotros en esta importante fiesta de todos nosotros. Muchas gracias. Que es final de temporada, ya sabes, cumpleaños, santo, y una revista muy bonita que estamos planeando desde ahorita. Hay otra cosa, y le agradecemos mucho a la gente que ya nos escribió. Nos están escribiendo a Radio ITV arroba arcanaza punto com y nos dan su dirección física y nos comentan que quieren recibir la tarjeta de Navidad de Arcanaza. Que por cierto, ya en estas fechas tomamos la foto. Es una tarjeta física porque pues obviamente ahorita con un correo electrónico te felicitas y ya. Pero se va a tomar la foto de los que hacemos arcanaza y el quince de diciembre con todas las direcciones que nos hayan mandado, mandamos nuestras tarjetas de Navidad. De Navidad. Suficiente tiempo. Correo. Correo regular. Lo que queremos es que tengan su tarjeta sobre estampilla y matasellos para regresar a esta bonita costumbre. Y tienen bastante tiempo para una vez recibida la tarjeta, si usted quiere mandarnos una tarjeta de Navidad, con muchísimo gusto y orgullo, va a estar en la chimenea de Arcanaza. Y ese es el evento también del quince de diciembre, que te digo, vamos a grabar el hecho de que vayamos, que está aquí cerquita el correo, donde estamos poniendo las tarjetas para que se vayan para allá. Que por cierto, nosotros conocemos a nuestro cartero. Y eso está raro, porque la mayoría que viven en departamentos, todo eso, ya ves que ponen las cajas juntas de todos los departamentos. Pues es muy difícil que tengas una interacción con el cartero. Y nosotros sí. Yo lo conocía porque lo veía los sábados, que estaba uno en casa, y efectivamente había un lugar donde estaban los buzones concentrados, los de algunas casas, pero estaba exactamente junto a mi casa. Entonces el sábado, lo pescamos. Pero sí es muy raro que lo vea uno precisamente por esa situación. Porque ya están alejados un poco. Sí, ¿no? Como en México, sí. Ahí sí es más fácil verlos. ¿Y el día doce de qué? ¿De octubre? ¿El día del cartero? El cartero, el doce de octubre, ¿no? Es el día de la raza, ¿no? Entonces es noviembre, doce de noviembre. Doce de noviembre. Es un doce. Y el doce de diciembre de la morenita de Tepeyac. Pues muy bien, ya están comprometidos, nos va a dar mucho gusto para la gente que los conozca y conozca Argentina, que quieran venir a pasar el cumpleaños aquí con nosotros y con Argentina. Va a haber pastel, piñata. Mañanitas. Mañanitas. Dulce. Sí. Y regalo, no puede faltar los regalos. Pero tipo América, ¿eh? Porque en Europa el cumpleañero le regala los invitados y eso no nos conviene. Ah, no, 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 no. No somos europeos. No, definitivamente. No los ponemos. ¿Qué le regala la invitación para la fiesta? Sí. Imagínate regalarle a todos los invitados. No, no, no. Invitaban cuatro o cinco gentes, ¿no? Nada más. No, este año no. Esto no. ¿Cómo no? Ya sufre. No, es petit comité. Ya cumplí. Así ha habido. No me voy a celebrar. Pero no somos europeos, entonces espero los regalos. Sí. Y si puede haber meses de regalos, mejor. Si quieren, hay una lista. Ahí en, ¿qué puede ser? En Colts. En Colts hay bastantes cosas. Hay ropa, hay cosas para la casa y todo eso. Vas y dices que te gustaría. La gente va. Vengo por la lista de regalos de Argentina. Argentina, pues aquí está un refrigerador, algo sencillo, sencillita. Es de Argentina. 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 Para que, pues, se ponga buena. Esa noche va a estar muy buena. O sea, hay bastante gente que va a participar. Lo vamos a transmitir en vivo, obviamente. En Facebook Live. Está también la página de Alcanaza. En el año 91, en los dos Laredos y la región. O sea, va a estar muy interesante. A todas. Madreísima. Ya está. Ya estamos puestos, entonces. 15 de diciembre los esperamos. Oigan, nos faltan 15 minutos para irnos al corte. ¿Los podríamos escuchar juntos los dos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya no me, no echarme más enemigos, porque acá están que... Bastante tiempo tenemos nosotros para platicar, como para desperdiciarlo en esta noche que está par de arces con nosotros. Listo con el áudio. Par de arces con nosotros. Sí, gracias por estar bien. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de contigo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te amo Confirma que hayan lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació Y el día en que me vas Tus manos abridos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu beso en mis tiros Salió la pena razón Fue el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tienes Destino Tú y yo más que amigos Gracias, gracias Excelente, de veras Sí, estábamos preguntándole a Argentina Cuando vino sola Dije, oye ¿Y cómo cantan como Carmel y Rafael? Pimpinela ¿O qué? No, cantan mejor Porque a aquellos se la pasan Ya sabes Dejan bien Bien echados a andar Ya vamos al corte Y regresamos Y ahora sí Música Regresando Con todos ustedes Un par de veces con nosotros Y vamos a entrar A la cajita de música Buenas noches La noche es tuya Es una producción de Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Compartiendo tu vida Con una buena costumbre en radio Estéreo 91 Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X-H-N-O-E M-S-M-F-M S-M 91.3 Estéreo 91.3 Con 50.000 watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulitas Nuevo Laredo, Tamaulitas Estéreo 91 No vistas 1.3 Una buena costumbre en radio Colonia Juárez Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Toño Comencé en mi cocina Hoy tengo más de 350 colaboradores Y mis productos llegan a todo el país México necesita más y mejores empresas para generar más empleo Decídete emprender Visita PepeYtoño.com CIRT Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Cada día en nuestro país se registran más de mil nacimientos entre madres adolescentes Entre adolescentes con vida sexual activa Menos de la mitad usan algún método anticonceptivo Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual Es tu responsabilidad y tu derecho Protégete Los anticonceptivos son gratuitos en tu centro de salud Es tu vida Es tu futuro Hazlo seguro Conoce más en www.gov.mx-comoleago Gobierno de la República Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas Mejorando nuestro nivel de vida Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Tu mercancía no vino Háblale a Sobrino Nos encargamos de todo lo relacionado con Asesoría aduanal y logística Trámites de seguros y fianzas Despacho aduanal Consolidación y reexpedición de mercancías Almacenamiento general o en depósito fiscal Diaria notificación de arribos y cruces por correo electrónico Asesoría en la elaboración de escritos para la presentación de pruebas y alegatos Servicio de interposición de recursos de revocación Juicios de nulidad y juicios de amparo Y asesoría y consultas jurídico-legales en materia fiscal y aduanera Ya lo sabes, háblale a Sobrino Sobrino for Guardian Agency 413 Interamerica Suite número 1 Laredo, Texas 78045 Los teléfonos 956-796-0979 Lic. Jorge Sobrino Garza One Solution We are back This is the night is yours Esto es La noche es tuya We are transmitting live Estamos con el día en vivo Worldwide A todo es loco de la acción Los dejamos con su antitrion This is your host Arturo Castro Pues ya estamos de regreso La noche es tuya Hoy más musicales que nunca Que nunca, perdón Y ya estamos también En la cajita de música Señor George G. Mesa Bienvenido Muy buenas noches Claro, Arturo Pues mira que tenemos aquí Dos invitados de lujo Y nos están deleitando Gracias a Dios Y gracias a que, bueno A ellos como Pareja en la vida real Y además Como artistas Pues realmente son Una bendición Y creo que Aparte de todo Pues siempre tiene que ver Mucho el Ese Que se pongan de acuerdo A veces no es sencillo En este caso Pues bueno Nada más faltaba Que ahí también pelearan No es cierto No sé realmente Cualidad Pero la verdad es Que es muy agradable Escucharlos Esta canción Que acaban de interpretarnos Pues se acoplan Como dice Arturo Coplan muy bien Y sobre todo Bueno A mí por ejemplo En lo personal Me gusta mucho Porque distingue Uno las dos voces Y quiero que la gente Muchos no lo saben Cuando uno hace esto En este caso La segunda voz Para mí es un problema Yo creo que para mucha gente No solamente hacerlo Sino escucharla En el momento Que lo están interpretando Y cuando uno Lo oye separado Se oye muy extraño ¿Verdad? Como que piensa Uno Oye mira Está cantando Fuera de tono Raro Pero eso es lo que hace Que se oiga muy armónico Yo los quiero felicitar Y bueno Pues estamos aquí De lujo Señor Escuchando Y deleitándonos La verdad es que No podíamos pedir más Para una caja de música Que qué bueno Que a esta hora Todavía continúan Con nosotros La caja de música Pues bueno Salió un poquito más vacía Muchas gracias Sí, muchas, muchas gracias Pues ustedes nos dirán Otra Una petición también Este, para Saludos para todos Los que también Nos están siguiendo Por Facebook Live Saludos para Para todos Y nos estaban pidiendo Varias canciones La siguiente canción Es una Una canción que también A mí en lo especial Me gusta mucho Y una canción De la señora Yuri Otra Pero esta dice Es otra canción De Yuri Sí, la semana pasada Canté una Pero como Yuri Es una de mis Artistas favoritas De mis cantantes favoritas Es decir Que no puedo dejar De pasar esta canción No puedo dejar De verdad Lástima Que las cosas así Siempre acaben Más Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar Aunque quisieran Que para el mundo No se detendrán Lástima Porque el que yo quiera No me trajo No me trajo Lo que imposimo No se detendrán Hoy que no quieres saber más de mí Hoy ya me toca perder Voy a engañarme a mí misma y gritar al espíritu Que yo te olvidé Y si los años me dan la razón Tú al final y lo crecerás En este espejo ya roto y maltrado los años Que no volverás Y cuando quieras gritar Como yo lo hice saber Entonces, y solo entonces lloraré No sonarás No sonar, porque aunque yo quiera Nunca volverás Como yo lo hice Hoy que no quieres saber más de mí Hoy que no vas a saber Hoy que engañarme a mí misma y gritará al espíritu Ya se olvidará Y si los años me dan la razón Tú al final yo quedará En ese espejo ya rostró y muertes Todos los sueños ya no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice saber Entonces, y solo entonces Llorarás Entonces, y solo entonces Llorarás 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 A lo mejor ahí se desplayó mejor No, además es correcto, ¿verdad? Porque de alguna manera ella es la que está en ese momento que le toca o le corresponde Era mi momento Oye, de veras Y hablando de eso Se llega un momento así como que dentro de los lugares donde se presentan que prefieran escuchar más a uno que a otro O sea, sí 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 Depende, depende de la gente que esté O sea, si es femenino o si es masculino De repente De repente No quise decir Es tradición cantar de Jenny Rivera Sí, ya me imagino y todas las mujeres bien alborotadas Sí Y luego empiezan los hombres también Bueno, yo quiero cantar también para las mujeres Entonces empieza la controversia, ¿no? Una mujer, una canción de una mujer y luego el hombre le responde y así estamos Eso se pone padre, ¿no? Es la fórmula como les platicaba que nos ha resultado bastante Tenemos música de todos los estilos por el tiempo que hemos cantado Entonces tenemos mucho repertorio en todos los eventos de todo tipo de música Me imagino que les va dando la pauta dependiendo de donde se presentan La misma gente O que por ejemplo exacto en alguna ocasión iban en determinado lugar nada más Y de repente, oye, ahora tenemos un contrato X, ¿verdad? Para, pero para un evento privado, pero es gente mayor Entonces tienen que ir preparando o ir más preparados Y se va haciendo el repertorio tan grande que luego dice uno, híjole, a mí ni me gustaba, ¿no? Pero ahora es mi favorita esta canción Tienes que tener todo el repertorio y depende del ambiente La gente que lo está pidiendo cambiar Y cambiar en el momento también De repente no está resultando algo Dar la pauta y de repente uno no resulta y le da la parte Y es la mancuerda que hemos tenido Muy bien La fórmula para poder Pues les ha funcionado Que bueno, pues adelante No les quito el tiempo Desde que sigan Los saludos de Guadalupe, Gaona Estuvo excelente eso Sí Muy potente Y la canción muy buena, ¿eh? La canción realmente está Sí Oye, y no, no pude dejar de ver, no sé cuánto tiempo, tiempo tengan juntos Esta mujer todavía está enamorada Diego Los dos están muy enamoradas Eso No, así se ve Oye, por eso te decía que nos faltó nada más hacer así Mucha miel Mucha miel Es parte de esa química Así dice nuestra hija Niki Seguro que nos está escuchando hermano Un saludo, un besito a mi Niki Este, estamos de repente y dice Puro amor ustedes Cuánto amor Es muy raro cuando cantamos alguna de repente de Pimpinela Pues ahí tratamos ahí de hacer la actuación El show Sí, sí, pero después me dice Ay, no, eso no nos queda Buenísimo No, no, no Nos quedan malas de amor Tiene que ser el show Es que bueno No más que nada que chetal, digo Buena química Es que bueno Sí, también nos ha servido mucho Todo el tiempo que estuvimos cantando ¿Perdón? Voy a probando, probando, voy a uno, dos, tres ¿Qué es lo que está usted probando? Que nos invite, por favor Uno, dos, tres Hola, buenas noches Es que voy a ir a traer un rojo Pero eso es padrísimo, antojable Pero no, es nada más para de veras Que qué voz Que se aventaron con esa canción Que está maravillosamente interpretada Por ese que voz Al final, ¿verdad? Al final se escuchó tremendamente amable Es todo Muy amable Muchas gracias Gracias Qué bueno que la está disfrutando Y sí, la verdad Sí, es jueves de relajo Yo creo que le vamos a cambiar el título Loial Jueves Jueves de relajo No, es envidiable Se escucha que se la pasan a ustedes O sea, qué padrísimo trabajo, ¿eh? A parte se la pasan riendo O sea, que nunca van al doctor Bien aburridos Sí Los miércoles Sí lo vamos a hacer de funeral Para emparejarnos, ¿verdad? Para... Sí No, no No existe No existe Es de utilería Es de utilería Es de... Es de... Es de... Es de utilería Bueno... Pues yo sí me voy a llevar una de verdad Eso, muy bien El público sí Igual para todos Sí Sí, sí Yo quiero lo que está tomando la señora. ¿Cuándo dijo? Para venir otra vez. Gracias por hablarnos y gracias por escucharnos. Y ya sabe, cuando guste aquí los esperamos. Gracias, mamá. Que pasen muy buenas noches. Igualmente. Oigan, y si gustan también darnos ustedes un teléfono, ¿verdad? Para que la gente los quiere contratar. Así es, muchas gracias también por el espacio. Pues nosotros seguimos, como comentaba Argentina la vez pasada, seguimos cantando en los lugares, se puede comentar, ¿verdad? Estamos cantando los sábados en la Laguna de Shiloh. Estamos ahí de 8 a 10, 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche. Los domingos en Marla a las 12, de 12 a 2. Y el mismo domingo de 6 a 9 en Mariscos Costa Azul. Pero también, como decía, estamos con el teléfono 956-480-1156. Para cualquier contratación. Estamos 956-480-1156. También la página de Facebook como Par de Haces. Y pues cantamos, como nos anunciamos, en todo evento. Despedida, cumpleaños, aniversario. Divorcios. Siempre digo yo también divorcios. Porque todo se puede celebrar. Todo se celebra. Estamos completamente disponibles para todo tipo de evento social. De hecho, este sábado tenemos nuestra primera boda cantando ya como Par de Haces. Es una boda. Vamos a cantar primeramente a Dios este sábado, ¿verdad? ¿En la iglesia? No. Sí, podría ser. Pero pensé que ibas a decir, tenemos nuestro primer evento, un divorcio. Dije, ¡qué padre! Gracias a Dios nos ha salido bastante. Le comentaba también, estamos sorprendidos, agradecidos con toda la gente. Que la gente se ha mostrado, o estamos muy agradecidos con ellos por, toda la gente le ha gustado mucho. El concepto, la gente emocionada con las canciones, cantando. Tenemos todo tipo de música, como siempre les repito, empezamos como en todo evento, unos boleritos, romántico, pop. Cantamos ranchero, cantamos merengue y también cantamos cumbia, hacemos baile. Entonces la gente pues tiene todo el show completo. Tienes razón, Georgie. Sí tienen montada el Ave María. Porque está muy bonito. Nada más que canta Bisbal, ¿no? Ave María. ¿Cuándo se? Para una boda. Bueno, también se vale. Bueno, ahorita lo que comentan de que gracias a la gente y que los ha aceptado. Mira, yo creo que cuando el artista es real, en el sentido de que lo que están cantando lo están transmitiendo, de alguna manera hacen que la gente interactúe, se divierta, baile, etc. Pues digo, qué mejor que la gente, ni modo que digan, ¡ay, sí me divirtieron y me gustaron! ¡Ay, no! Ya no los quiero contratar, ya no los... O sea, no. Así es. Eso se debe a que ustedes son buenos. Exacto, le agradezco mucho. Y en el logo de nosotros, como siempre, ponemos un par de haces cantando con el corazón. Porque es lo que nos gusta hacer, cantamos con el corazón. Y la gente, tarde que temprano, a pesar de lo percibe eso. Hay gente que, de hecho, en el restaurante, pues no podemos hacer mucho porque estamos, obviamente, sentados. No podemos cantar tan fuerte porque, pues, obviamente también es un restaurante. Pero también hemos tenido muy buenos comentarios y la gente empezamos a veces, desde que empezamos hay gente que ya nos está esperando y se quedan las dos, tres horas que estamos nosotros ahí. Y ellos están, aunque ya hayan terminado de comer, pero están con una bebida o... Están departiendo la sobremesa, digamos, y la hora bohemia. Decía usted la vez pasada que los escuchaba, ¿qué cantan en un domingo a las doce? Yo les quería pedir una canción de lo que cantan ahí en los desayunos. Sí, oye. El primer día empezamos a las diez peor, imagínate. A las diez de la mañana. Entonces, pero no, es asombroso que la música, sobra decirlo, es universal. Y la gente, nada más nos sentamos, la gente ve que están almorzando y están moviendo la boca, no comiendo, sino también cantando. Entonces, es asombroso que tan temprano la gente esté disfrutando de la música. Este domingo pasado estábamos cantando a una muchacha que estaba enfrente de nosotros. Se la pasó. Todas las canciones. Todas las canciones cantando. Estaba comiendo el menú y estaba cantando todas las canciones, igual que estoy asombrado porque estoy cerquita de aquí de la distancia de la señora. Todas las canciones se las cantaba. Se las había. Y estaba comiendo los chilaquiles y el menú. Estaba canti, canti. Y es para nosotros súper, súper agradable. Los meseros, no se preocupe, yo le reviento aquí su huevo mientras usted canta. Oye, imagino, si llevan niños y temprano al desayuno, no cantan la de, ay mamá, mira esta marina, siempre trae la leche. Me decía un amigo, oye, no cantas la de Antonio Aguilar la cruda. No, amigo, en la mañana. Muy ad hoc, claro que sí. Sí, exactamente. La merienda, muy bien. Pues antes de que me odie a mí también la gente allá en sus lugares donde nos están escuchándonos, adelante. Muy bien. Ok, dice que es mi turno. Ok. Awkward silence, en inglés. Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De hacer en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentiré en mi mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ve que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una cama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana ¡Veo pasar al destino! Disfrazado de asesino Burlando sea carcajada De este ingrato con tu vino Detrás de mi ventana Se embeba la vida Contigo, pero sola Ya me cansé Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás De tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple casa Y que tú ni te enteres De que se repara Detrás de mi ventana No pasar la mañana En la espera de la noche Me desfrazó en el sur Para que esto se preocupe Tu fallida Ansiedad Detrás de mi ventana No pasar al destino Disfrazado de asesino Burlando sea carcajada Destinado con tu vino Detrás de mi ventana Se embeba la vida Contigo, pero sola Solo 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 Gracias, gracias, gracias Aquí tuvimos oportunidad De que fallara electrónicamente la pista Y estamos viendo Que la muchacha es de de veras Ni hablar Vamos Mix Alcanzar para regresar No se vayan La noche es tuya Es una producción de Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Aquí y ahora Una buena costumbre en radio Estéreo 90 Estéreo 90 Estéreo 90 Estéreo 91 Ya viene Se acerca Todos estamos listos Para vivirla Expomex 2016 La gran fiesta de la ciudad 17 días de alegría Diversión y entretenimiento total Juegos mecánicos Exposiciones artesanal Ganadera Industrial y comercial Sin faltar tus artistas favoritos En el Teatro del Pueblo Y en el Palenque Entre muchas atracciones más Del 2 al 18 de septiembre Expomex 2016 No te la debes perder Habla Neftalí Rosas Productor y exportador de aguacate Soy un orgulloso productor De aguacate michoacano Por parte del Estado Se reciben activos productivos Para la exportación Pues mi orgullo más grande Es que saber que mi aguacate O mi producto Se puede vender en Japón En China En Estados Unidos Amo el campo Yo solo quiero seguir produciendo Para exportar más Neftalí lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho Presidente Enrique Peña Nieto Cuarto informe Gobierno de la República Conoce más en www.go.mx Diagonal informe ¿Sabías que el comercio Entre México y Estados Unidos Es de un millón de dólares Por minuto? Allá muchos hablan español Aquí viven y viajan Miles de estadounidenses ¿Te imaginas? Durante el Super Bowl Lo que más se consume Es guacamole Y totopos de maíz Nuestra región genera Un tercio de la riqueza Del mundo Pero el discurso De las trompadas Propone construir muros Para separar familias Amigos Y excelentes socios Nada romperá nuestra relación Juntos somos más fuertes Respeto Integración Amistad Senado de la República Sexagésima Tercera Legislatura Estéreo 91 Estéreo 91 Una buena costumbre en radio 91.3 Pues ya te digo Estamos de regreso Y la verdad Estamos muy muy emocionados Como les comentamos ahorita Falló el cablecito De aquí de De la pista Pero pues nos dio oportunidad De escuchar La voz De Argentina Estábamos agradeciendo ya La vuelta El hecho de que ya los escucháramos A los dos Al par de haces Excelente Y esperemos De veras Si no los vemos Aquí En su casa El 15 de diciembre Ya saben Aquí lo festejamos Pero sí Definitivamente Tenemos que ir a desayunar Ahí con ustedes Queremos No van a ser tercia de haces Cuando regresen Señor No, no, no No No, de ninguna manera Para ver si Como petición A ver si montan La de La merienda De Cricri Para estar desayunando Y Ay mamá Ay mamá Mira esta marina Siempre trae Oye el gerente Háblenle ese María ¿Qué pasó? ¿Se va a estar trayendo usted La leche fría? No señor Es una canción Bueno, abusados Porque aquí la calidad Es lo primero Pues muy bien Espérenme tantito Vamos a empezar Como debe de ser Con la gente de fuera Aparte de toda la gente Que los estuvo Escribiendo Y llamando Que están al pendiente Pues nosotros ya Ya nos vamos señor Georgie Sí señor Un jueves que se termina Desgraciadamente Pero muy bien Muy ameno Muy agradable Muy entretenidos Sí Con una agradable sorpresa Sorpresa Tony Muchas gracias No al contrario Gracias por la invitación Muchas gracias Vamos a A despedir A Anita La más bonita Desde Dallas, Texas Muy buenas noches Muchas felicidades Este Par de cantantes Bellísimos Me hicieron la noche Y nos vemos mañana Muchísimas gracias Queridos compañeros Por lo que aportaron La gente linda Que nos acompaña Nos vemos mañana Besos Mami Mirna Y la señora Josefina Nos vemos mañana Gracias Anita Igualmente Hasta mañana Está también En Zacatecas Patita Patita Buenas noches Y claro que no Muy buenas noches Los esperamos mañana Hermoso programa Que hermosas voces Y pues los esperamos mañana En la noche Estudia Que descansen Gracias Patita Buenas noches Aquí Localmente Pues estamos Con el par de haces Que les agradecemos muchísimo Argentina Buenas noches Muchísimas gracias 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 nuevamente Por la Por la invitación Nos vemos si los quieres El 15 de diciembre Ok Cumpleaños El 15 de diciembre Celebrar mi cumpleaños Y aquí Transmitiendo también en vivo Así es Muchísimas gracias Gracias nuevamente Por la invitación Va a ser una muy bonita Forma De cerrar la temporada Celebrar Cumpleaños Santo Posada Posada Más lo que se junte Regalos Se vale Y para empezar Es quincena Y quincena No hay pretexto Que mejor No hay pretexto Para no tener regalo Es cierto Tony Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por la invitación Saludos a todos Los que estuvieron Escuchando y viéndonos Gracias Gracias por el apoyo Siempre para con nosotros Gracias Muy buenas noches Señor Georgie Buenas noches Es un placer Como siempre Muchas gracias Arturo Magui Aquí en el estudio Par de haces Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy No nos olviden Vengan más seguidos Cuando puedan Ya saben Que no lo tiene que decir El señor Arturo Y nadie Es la casa de ustedes Y bueno A la gente Que nos hizo favor De acompañarnos Otro día más Hasta esta hora Les agradezco Infinitamente El día de mañana Por aquí los esperamos Por esta noche Descansen Y que Dios los bendiga Gracias señor Georgie Excelente Caja de música Muchas gracias Magui Buenas noches Muy buenas noches A todos Y los esperamos Mañana la noche Estudia Mañana viernes Por fin Gracias Maggie Buenas noches Del otro lado Del río La única Tarasca Con licencia Para manejar Sin luz Buenas noches Oh my god Y sin luz Bien chicos Pues llegó el momento De despedirnos Agradecerle muchísimo De todo corazón A par de haces Que estuviera esta noche Con nosotros La verdad que Pasamos una noche Estupenda A esas voces Excepcionales Muchas gracias Georgie Muchas gracias Muchas gracias Por el espacio Les mando todo Mi amor Y todo mi cariño Y pues bueno Llegó el momento De despedirnos Con un amigo A tu lado Ninguna carretera Es demasiado larga Muy buenas noches Yo soy Ixchel Ábalos Villarreal Recuerde usted Que lo esperamos El día de mañana En punto de las 8 de la noche Para disfrutar De una emisión más De esto que es La noche es tuya 6.0 Hasta mañana Muchísimas gracias Gracias, gracias México Nos vemos mañana Yo soy Arturo Castro Hoy me dio mucho gusto Estar con ustedes Nos vemos mañana Buenas noches Qué lindo soy Qué bonito soy Cómo me quiero Si me muero